Se dice bien machín y lo voy a poner así sobre la mesa como es, WWE quiere al Penta. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir de eso? La verdad... Que hola, ¿qué tal Zamanita? Bienvenidos, un videazo más. Estamos de mantener en largo, es uno de los videos para nosotros, de los más importantes que hemos hecho en el canal, con uno de nuestros ídolos, el profe. El Cero es Mío, qué gusto de conocerte. El gusto es mío, siempre bienvenidos, ya saben. Muchas gracias, canalito. Estamos aquí en tu restaurante, ¿qué época lo acabas de abrir, canal? Sí, lo inauguramos en febrero y ahorita se anunció que era mío hace un par de meses. Apenitas, apenitas. Ana, se acaba de evadir impuestos durante un buen rato y hasta que ahorita ya voy a pagar. Ahorita empezaba a pagar impuestos. Ahorita me estabas diciendo, ya llevamos un ratillo aquí y nos estabas diciendo que apenas tienes algo bien fresco, que es como, ¿cómo lo llamaría? El lugar del Cero Miedo, aquí dentro. Exactamente, el lugar del Cero Miedo, porque nos comentabas que ya habían venido a mucha banda a tu lugar, pero cuando ya sabían que era tuyo, se sorprendían de que no veían nada tuyo. Exacto, no teníamos nada de penta, ni nada de lucha, entonces decían como que, ok, está bonito el lugar, pero no hay nada del que queremos venir a ver, que en este caso era penta. Sí, era de tus máscaras, un poco de tu historia luchística. Exacto. Y pues vamos a empezar por ahí, para que vean todo esto, máscaras, demás, ¿para qué les contamos? Venga, nos manda. Profe, nos dices que esto lo acabas de agarrar fresquecito, que no tienes esta pared. Sí, de hecho, fíjate que esta, hoy justamente acomodamos las máscaras, pero no está terminada. Ah, tal, le faltan más cosas. Va vidrio, aquí lleva vidrio, su cancel. Somos de los pocos que vas a poder ver más de cerca las máscaras. Sí, porque de hecho nadie las va a poder tocar. No, no, pues son joyas todo lo que tienes. Joyas, aquí va un, la idea es meter un maniquí vestido de penta. A huevo. Obviamente un equipo que ya usé en la lucha de villano, es la que vamos a tener aquí. Esta es la máscara de villano. Pues justamente, mira, hablando de villano, estas son las, la máscara que usó villano, que perdió y fue la que yo usé. ¿Esta es la que le ganaste? Es esta, esta es la lucha, güey. Es la lucha. No mames, güey. Esa es la lucha. Esta es la espada de rey de reyes de triple A. Y ahorita que tuvimos chance como de tocar un poco. Agárrala, agárrala. Está pesada, está pesada, güey. No mames, está pesada. Está pesada, está pesada. La neta, no mames, ver todo esto de cerca es, para mí es un bicho de sueño, güey. Esta es la historia de la lucha libre. Sí. ¿Qué te trae? Pues me imagino que es la máscara más importante que has ganado hasta el final. Cien por ciento, cien por ciento. Es la más. Por eso es que está aquí, mira. Si te pones a repasar la historia de con quién perdieron sus máscaras, estás tú en esa lista, güey. Privilegiado. Toda la parte de los villanos estás en un top de la lucha mexicana bien cabrón, güey. Privilegiado, la verdad. Tuve la fortuna de ver, ese ya tu hermano me invitó a presentarlo en su lucha. Oh, sí, 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 sí. Y tuve la fortuna de verla de cerca, güey, en vivo. Y fue un luchón que tuvo de todo, güey. Unos chingazos reces, el jefe. Metir un diente, justamente. Se tiró un diente ese día, güey. Y metir un diente de un trompón. ¿Qué chingadazo fue, güey? Fue en, creo que como a la mitad de la lucha, alrededor del niño estábamos dando unos trompones, como se dice en el barrio. Sí. Y sí me conectó uno derecho y metí un diente. Ah, cabrón, pero pues tú le tiraste la máscara. Sí, no, no, la verdad que yo siempre. Y esos tiros de máscara contra máscara son así, no tienen que ser recios, güey. Literalmente estás perdiendo una parte de ti si es que pierdes. Sí, güey. Entonces te defiendes con todo lo que tengas. Qué chingón, güey, qué chingón. Y qué sentiste cuando, pues, dijo esas emotivas palabras el profe Villano y te entregó su máscara. Oh, es, mira, de por sí ya teníamos la adrenalina a tope, los sentimientos encontrados, la pasión, a flor de piel, sangrando. Yo veía, para mí siempre el señor Tommy fue, es una leyenda, es una enciclopedia de la lucha libre. La verdad que hablar con ese señor te deja mucho, 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 mucho aprendizaje. Yo tuve la fortuna de viajar muchas veces con él y escucharlo y todo. Y de verdad que todo lo que dije antes de la lucha no fue mentira. O sea, yo le aprendí mucho a él de lo que él me aconsejaba en su momento. Y después verme años después encabezando la triple manía 30 contra él. Y la 30, o sea, números, ¿sabes? Que los números cerrados en los eventos es algo cabrón, ¿no? Exacto. Y la verdad para mí, simplemente me siento bendecido por haber hecho esa lucha y me siento agradecido. Tanto con AAA como con el señor Villano. Qué bien. Con toda la gente que me apoyó, que estuvo presente ahí. Porque aunque estabas con un monstruo de la lucha libre, la gente estaba contigo. O sea, estaba dividida. Sí, estaba dividida. Se sentía que también querían ver al Penta ganar, güey. Sí, claro. Y se notó cuando lo venciste, fue el contra de tres y pues explotó toda la arena, güey. Fíjate que creo que sin temor a equivocarme, era algo que me hacía falta en México. Sí. Ganar algo importante, ganar ya sea una máscara, un campeonato importante. Pero en México, a mi forma de ver la lucha libre, pues creo que no hay comparación en ganar cualquier campeonato que tú me digas. Ah, claro. No, 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 no. Con ganar una máscara tan prestigiosa. Creo que sí es algo que, pues, como dices, ese sello que te faltaba nada más para consagrarte y pues ya tener ese, pues, no solo fuera de México el reconocimiento que tienes, sino también en tu casa, ¿no? Sí, la verdad es que sí siento que era lo que me hacía falta y lo disfruté tanto desde ruedas de prensa, desde que hicimos, ¿recuerdas que hicieron un avión de villano y uno mío? Ah, Simón, Simón, güey. En la empresa Magni Charter. Sí, Simón. Y el ver el avión vestido de penta y la gente, luego yo vine a la vida en los aeropuertos, me tocaba verlo que iba despegando y decía. Y iba para Tapachula y estaba con Ángel. ¿Cómo iba de acá a Tapachula y iba para Cancún? ¿Cómo crees? Que la vio para ir para allá, güey. Sí, la verdad es que era algo bien especial porque yo solo sabía. Sí, güey, todo lo que te ha costado estar. Yo puedo creer que ahorita ya tendremos chance de platicar y mientras comemos, pues, todo esto que te ha costado estar aquí. Pero me quiero enfocar un poco en todo este espacio, aprovechando que lo tenemos aquí. Sí, güey, carnal. Ahí tienes, güey, muchas máscaras de místico, güey. Bueno, en su variante es carístico, ¿no? En ese entonces era todavía místesis, ¿no? Místesis. Es carístico ya, ¿no? Ajá. Ah, perdón, carístico. Sí, carístico, sí. Sí, porque fue cuando estuve trabajando en la Arena México unos meses, no recuerdo exactamente cuándo. Y hice rivalidad con él, por eso es que tengo tantas de él, mira. Sí, es una. Una, dos, tres, creo que acá tengo más cuatro, cinco, seis. Y todas rotas, perdóname mi profe místico, pero se ve que en todas las luchas les metieron una vergüenza. Están bien destrozados, me imagino. No, y faltan más, la verdad tengo más en mi casa de místico. Pero esta, ¿hubo como una selección o todavía le vas a mover algo a esta selección de máscaras? No, no, la verdad que la vamos a mejorar, te digo, ahorita lo hicimos así para que no se viera el espacio vacío. Sí. Pero, de hecho, voy a tener 16 campeonatos aquí como los que están en la mesa, que ahorita vamos a ver. Ahorita los vamos a ver. Que son los más representativos que he ganado en toda mi carrera, tanto lucha underground, impact, AEW, y todas las empresas independientes que hice en Estados Unidos. También en AAA, el de parejas, el de parejas mixto. En el consejo no luchaste por campeonato, ¿verdad? No, fíjate, cuando teníamos la oportunidad ya nos tuvimos que retirar, ya no se pudo de la lucha, era de tríos. Ah, ya, ya. Ya fue cuando ya regresamos a AAA y ya no trabajamos por el consejo. Pero también tenemos, pienso poner aquí un maniquí, como te comento, con la ropa que usé el día de la máscara de villano. No, qué chido. O sea, que está todo, todavía la tengo ensangretada, ¿eh? Sí, es que eso es lo que lava la máscara. Está llena, así como las máscaras, así está el equipo. Es que no tiene que lavar, ¿no? No, no, se le va todo ahí, carnal. Toda la magia, güey. Sí, no, no, no. Ah, mira, de hecho, qué bueno que estábamos aquí. Te traje un presente. Uy, mi madre. Es una máscara del Penta original. No mames, mira, mi madre. No, hombre. Esto igual va para la colección sota, güey, ¿eh? Y te traje una playera que es la que vendemos en mi tienda en Los Ángeles, República of Lucha. Ah, güey, sí he visto que República of Lucha. Esta es la de los Ducha Brothers. ¡Oh, ah, está chingona! Acá la veo como da punk, ¿no? Sí. Y pues la que no puede faltar. Esa es una vez me la calzo, Padre Santo, ¿eh? Esta es una vez me la he hecho. Esta me la cuidas, ¿sí, mi Santos? No, al Santos no, porque me la va a chingar. Mi Santos me la va a robar. No, pues guarda la parte, carnal, guarda la parte. Y la cachichita. ¿Me la ves para mí? Gracias. Esta sí me la pongo una vez. Y tengo preguntas, ciertas máscaras. Nos comentabas que esta es original del señor solitario, güey. Sí, esta me la... Tengo un compadre en Los Ángeles que trabajó con él hace muchos años. Ajá. Y ahora trabaja conmigo. Y él tiene una colección puta. Tiene máscaras históricas, güey. No, güey. Me regaló esta. Me regaló una de Wagner, señor, que está ahí arriba. Esa también es una coyota. ¿Qué equipo tan bonito ese de Wagner todo? El blanco, güey. Elegante, güey. Pura elegancia. Elegancia. Mira, esta es la primer máscara que yo usé como luchador. No mames. ¿La podemos... Claro, claro, claro. ¿Cómo te llamabas aquí, mi Mike? Cyrus. Cyrus. Parecía a tu carnal Unleve, ¿no? Más o menos. Fíjate que inconscientemente no sabía que me gustaban tanto los dragones. Y desde mi primer personaje le mandé a poner un dragón que no parece dragón. Pero la idea era... Esa es más como vela de San Judita, ¿no? De aquí está acá. Pero la idea era ponerle un dragón. Y ya después los tatuajes de dragones y este de aquí. Sí, es algo que siempre ya te confía en este equipo, ¿no? Hasta apenas caí, ahora sí que como decían, hasta apenas me cayó el 20 del por qué tanto dragón. Pero es lo que ya traías, ¿no? Es lo que ya traías, ¿no? Es lo que ya traías. De hecho, hay otra que es... Esa también es de mi personaje. O sea, es el mismo personaje, nada más cambia el color. Pero son como las que yo inicié. ¿Cuánto tiempo luchaste con este nombre, profe? Yo creo que unos... Tengo 18 de luchador. Aproximadamente unos 3 años como Cyrus. Buen tiempo. Y ya de ahí fue cuando ya entraste. A Dark Dragon. Ah, Dark Dragon. No, es cierto. Cyrus, hijo de cuchillo. Ah, va. Ahí está la máscara de cuchillo también, ¿no? Sí. No, no, no la tengo aquí. ¿No tiene de cuchillo? No. No, tengo de los brazos, mira. Y esta es original también. Ah, no, esta y la confundí con esta. ¿Esta de quién es? No, es de un luchador que era camarada de nosotros en el gimnasio. Ah, huevo. De Blue Panther, mira. Si la tocas, parece que se va a deshacer, mira. Ve nada más, güey. Ve nada más esto, güey. Esta de aquí me la dio Rey Misterio. Esa, es original de Rey, esa. ¿Qué tal es tu relación con el profe Rey Misterio? Ah, él es un pan de Dios. La verdad que si yo a alguien tengo como ejemplo en este deporte, es él. La verdad que... Lo mismo dice tu carnal. Tengo tantas historias con él. Suena egocéntrico, pero en Inglaterra, en Estados Unidos, que una vez recuerdo, y eso nunca se me va a olvidar, y creo que nunca lo he dicho, fíjate. A ver, échale. Fuimos a una Copa Mundial a Inglaterra. Sí. De lucha libre. ¿Hace qué? Como unos ocho años, ¿verdad? Ándale. Más o menos. WCPW. Will Osprey, ¿no? También estaba. Ricochet. Estaban todos. Todos, ¿verdad? Los que yo hoy volteo a ver y que todos son estrellotas estaban ahí. Sí. También, güey. Tú estrellotas, güey. También estabas ahí. Estaba Ricochet, estaba Will Osprey, estaba Speedball, estaba mi hermano Ray Misterio, Alberto El Patrón, Dos Caras, Juventud Guerrera, estaba Drago, Firestar, representando a México, obviamente. De Inglaterra, pues, estaba PAG, estaba Will Osprey, Mariscour, estaba Ricochet. O sea, había lo mejor en el momento. Sí, güey. De la del circuito independiente, estaba todo lo mejor. Y en ese tiempo, el circuito independiente, como que estaba bien fuerte, güey. Estaba fuertísimo. Porque ya pasaron tres, cinco años y ya todos están en las mejores empresas del mundo, güey. Y apenas empezaron a surgir otra vez nuevos luchos. Pero lo que iba, me acuerdo, pues, era... No era mi primera vez en Inglaterra, pero recuerdo que esa vez iba a Ray. Ajá. Y, este... Y sí, literal, nos dijo, este... No, no, si no traen, este... Libras, que ahí se maneja la libra. Traíamos dólares. No se preocupen, yo les presto y cuando termine la gira me pagan. No mames. Y, o sea, una estrella de ese nivel, ¿por qué se va a preocupar por otras personas, no? No mames, ya no va a la madre, güey. Y como eso, te puedo platicar miles. Pero te habla del nivel de persona que es, ¿no, güey? O sea, como dices, alguien... Generalmente, como ese tipo de figuras, güey, que ya están en el top, pues, ellas nada más llegan a lo suyo y ya les vale madre, pero tener esos gestos... Y fíjate que... Pero fíjate, lejos de tener ese gesto, te está enseñando que no importa la estrella mundial que seas, que no puedes perder esa camaradería... Y esa humanidad con otros seres humanos, no haga la redundancia. Es decir, ¿qué necesidad tiene el Rey Misterio de venirme a preguntar si traigo libras para comer? Qué chido, güey. Entonces, hoy, yo, en lo personal, Penta jamás puede ser payaso, jamás puede ser mamón. Sí, sí. Con alguien, cuando yo digo, Rey se portó así conmigo. O sea, ¿cómo? ¿Con qué cara yo hago? ¿Sabes? Sí, como quieras o no, güey, pues, tú lo aprendes y es algo que vas a llevar a otras generaciones, güey. Cien por ciento. Y, este, yo no traigo libras ahorita, les presto a mi vida. Yo traigo, güey. Pero estamos en Teotihuacan, aquí no ocupan libras. Qué peso. Ah, va, va. Qué peso, va, va. No, pues, ¿qué historia está chingada? Una más para... Aquí nos podemos llevar toda la plática, pero... De Mitio Blue. Esta es original de Mitio Blue. Y la del santo también, ¿no? La del santo también la dio el señor santo. Tuvimos ahí una ocasión en Los Ángeles, una... Coincidimos en una sesión fotográfica y ahí intercambié una máscara con él. Saiko, pues, fue un compañero mío de T-T-Play y hasta la fecha lo sigo frecuentando en algunos shows. Qué chido. Pues, intercambiamos algunas. La Parca Negra. Hace rato cambiamos de tema por la de... ¿Puedo tomarla, güey? Claro. Del brazo, güey. Del brazo. No sé exactamente cuántos años tenga, pero la puedes ver y se ve que... Desde la tela se nota, ¿no, güey? Todo, la agujeta, el corte, que eran máscaras que se hacían en esos entonces así. Esta máscara es una genialidad, ¿no, güey? Esta de los brazos, güey, esta silueta, güey. Todo. El color, güey. No manches. Que para mucha gente, pues, ya está sencilla, pero no. Los que sabemos de lucha sabemos que no es una máscara sencilla. Es una chingona. Ah, mira, la última así de leyendas fue el profe Solar, me la dio. Uy, bueno, que está bien bonita. Estuve en una firma ahí en su tienda hace unos meses y por supuesto que no iba a perder la oportunidad de cambiarle una conmigo, ¿no? Ay, güey, qué chingón, güey. Para la colección. Esta estaba tratando de recordar dónde la usé que quedó tan madreada, pero no me acuerdo. Ya lo que te pregunté, pero no. También se ve que fue un tiro recio, ¿no? Con mi hermano tengo dos rotas. ¿Cuál es de tu carnal? ¿Es esta que está aquí? Esta la hicimos en AEW. Ajá. Hicimos un mano a mano y así quedó. Él se quedó la mía, yo me quedé la de él con Dragon Lee. Esta fue en Los Ángeles. ¿Esta recuerdas dónde fue? Esta supongo que también fue en AEW porque fue cuando realmente nos las intercambiamos cuando estuvimos en AEW. De ahí, bueno, negra. Ese místico que está hasta arriba es el que hoy es dralístico. Dralístico, el hermano de Dragon Lee. El hermano de Dragon Lee de Rush. Esa de Banger, señor, también es una joya. Esa blanca es... Yo cuando la agarro está con cuidado porque ya se... Sí, 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 porque no se deben maltratar este tipo de joyas. No, pues aquí tienes... No, tengo más en mi casa, nada más que no las traje porque no caben. Ya viste que ahorita las trajimos así de improviso. Pero pues un tesoro que tienes aquí, güey, que miren, ustedes ya no les va a tocar, pero yo sí la... Miren, las puedo estar agarrando y ustedes la van a ver desde una ventana como si estuvieran en el Zara, mendigo. Y yo aquí sí las puedo tocar, miren. La voy a aprovechar para tocarla, profe, antes de acá. Y luego una persinadita y vamos a comer. Mimay, pues ahora sí que vas a salir a la plática y vamos a pedir la comidita, ¿no? Va, va, venganse, venganse, venganse. Ya estamos aquí frente a estos dos campeonatos, profe. Este es con un custom, ¿se podría decir? Sí, es un custom, me lo hicieron unos amigos que se llaman Barrio Toys, allá en San Francisco. Ah, va. Ellos hacen, venden todo tipo de muñecos y todo lo que tenga que ver con lucha o wrestling. Está muy buena la calidad, está muy chingón, güey. No, es totalmente igual que uno como este. Como profesional. Como un profesional. Y ellos me lo hicieron en custom y yo lo que estaba pensando es que cuando tengamos de dar la arena que te comento que vamos a abrir, pues vamos a sacar un campeón de ahí. Estamos hablando de eso ahorita detrás de la cámara, pero vas a estrenar una arena aproximadamente como ¿cuánto tiempo más o menos? Yo creo que entre agosto y septiembre. No, no mucho, güey. No, no, no mucho. Está ahí por Metro Musquis. Es Valle de Guadalupe. Se llama Valle de Guadalupe, la colonia. Es una arena que va a albergar para 1,200 personas. ¡Sano! Y literalmente es arena y ahí vamos a dar clase de lucha, nada más. Se especializa para luchar. Nada más. Qué chingón. Y ahí el primer campeón saldrá ahí se llevará a este. Va a ser este. Y también... Voy a inscribir a un luchador que se llama Tlalo que ahí lo voy a inscribir al torneo de Catamérica. Pero primero hay que hacer el try-out, ¿no? No voy a querer llegar a dar luchas feas. No, no, no. Tiene que haber un filtro para el pinche. Va, va, me late, me late. Porque si va a dar lucha... Apáralo de culo, apáralo de culo. O sea, le ganan muy seguido, güey. Uy, está fíjate. Y hay como todos para acá. Pero sí, que se le eche ganas. Mejor ir a... Lo entrenamos tantito y luego ya lo ponemos a competir. Me late, me parece perfecto. Ya motivado, ya. Sí, no, pues si va a ir así, ¿para qué? No va a ir a dar lóstimos. Me paro de culo en tres palabras. Y para toda la gente de este lado de Teotihuacán y más para acá, vamos a abrir un gimnasio aquí también, cerca aquí en Teotihuacán. Literalmente... Pues tú vienes de las pirámides, ¿no? Sí, ahorita venimos de acá. Tres minutos en carro. Sí, sin pedo. Y va a estar un gimnasio que es una extensión de la arena. Ajá. Una sucursal, se parece. Sí. Literalmente aquí toda la planta de abajo va a ser pesas, pesas. Ajá. Ahora sí que entrenar físico-culturismo. Y toda la parte de arriba va a ser para box y lucha libre. Ah, huevo. Entonces, para los que no pueden ir hasta Acatepec, también de este lado, la gente que vive de este lado, lo vamos a tener. Está bien chido, güey, que tienes como esa visión bien empresaria, ¿no, güey? Es algo que traes desde morro o apenas que viste que te está yendo chido, pues no lo quieres dejar ir y te estás invirtiendo o es algo que desde chico te latía como, no sé, güey, comercio, tener un negocio o algo así, güey. No, desde niño. Soy comerciante nato. Sí, a huevo. Yo dejé de estudiar a los 12 años. ¿La primaria? Secundaria. Bueno, la secundaria ni la terminé porque... Sí, porque mi orientadora en ese entonces me acuerdo que me dijo ya no vengas, te voy a dar tu certificado pero ya no vengas. O sea, no era... Era desmadroso sano, ¿no? Sí, sí. Nomás me brincaba la barra por brincármela porque, pues, ya me la brincaba y nos íbamos a jugar fútbol a las canchas. Ah, huevo. Todo el día. O frontón. Si no hacían algo malo, pues... No, o sea, jugar, pero pues estaba mal porque había errores de clave. Yo iba en la tarde, ya sabes. El de la tarde. Turno vespertino. Siempre somos un poco más especiales de la mañana. Sí, ahí salen los más grandes años. Y yo iba, pues, justamente de Catepec, Jardines de Morelos y o era frontón o fútbol y me hice bien bueno para el frontón. No es lo que se ve en el barrio, ¿no? Entonces, esos perrotazos desde morro los traían a Catepec, y desde muy chico, por eso existe este restaurante, hermano, porque mi papá, cuando yo tenía esa edad, él tenía un puesto de carnitas ahí por la Y. Ajá. Yo era su chala en los sábados, ya sabes, ¿no? Ah, huevo. Yo iba, limpiaba los platos, tapaba refrescos, todo ese rollo. Ah, huevo. Y es un negocio de toda la familia de mi papá que son de Michoacán. Ajá. Todos somos originarios de Michoacán, del lado de mi papá. Ah, como que esa familia es así. Todos son taqueros. Y tú naciste en Catepec, tú desde siempre en Catepec, pero tu familia es Michoacán. Sí, y todos mis tíos, algunos ya fallecieron, algunos siguen y siguen metiendo tacos. ¿Se dedican a las carnitas? Todos, todos, toda la vida se han dedicado a las carnitas. Entonces, yo crecí con eso. Yo era chalán, después mi papá enferma y yo me quedo a cargo del puesto de tacos de mi papá hasta que lo quebré. ¿Hasta que lo quebré? Sí, es la verdad, porque tenía yo 13, 14 años. Sí, no les sabías. Una persona a esa edad, no eres tan responsable, no ves el negocio con más que lo que te enseñaron. No le metes cariño, güey, Como que nada más te vas por ir. La administración, el que ya te quieres ir a jugar, fútbol, todas esas cosas. Y también estás morro, o sea, como que son los últimos años que tienes de estar morro, güey, ¿no? Como que de olvidarte de eso y de poder quebrar un negocio, porque ya más grande, pues ya no, ya te aplicas. Entonces yo siempre fui comerciante nato. Ah, gracias. Uh, mira. Ahí está, mira, para que... A ver qué me recomiendas como para entradita. No, mi hermano. Yo era bien el que se me antojó. Ese, ¿cómo se llama ese molcajetito? El molcajete, ¿cuál? ¿El de guacamole? Sí, pues ¿cuál es el que cuál es? ¿El guacamole? ¿El porbelly? Uh, papi. Se ve bien chulo. Yo creo que para entrar nos vamos a echar un... Va, 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 brale. Y este... Entonces siempre fui comerciante nato y yo dije algún día de esas reflexiones, ¿no? Que tienes a los 17, 16 años que dices... Yo decía, yo en un día quiero que en un... En vez de un puesto, un restaurante carnitas. Ah, güey. Porque las carnitas, pues tú sabes, aquí en México es muy común en cada esquina el puesto. Ya sabes, ¿no? Lo de la calle. En el tianguis o en la calle con tu lonita. Y luego nosotros vendíamos en una zona industrial que era puro trabajador de fábrica. Entonces era un puesto, pues. Sí, sí. Y el que... Ah, sácate corriendo al perro y todo lo chido, ¿no? Sí, sí. Corriendo al perro y crúzate la avenida por las tortillas, todo eso. Yo lo viví muchos años con mi papá. Entonces yo dije, yo algún día quiero un restaurante bueno de carnitas. Pues quedó en un sueño solamente. Entonces, pero ya empecé... Después de ahí me fui a la central de Abasto. ¿Y ahí qué hacías, güey? Descargando trailers. ¿De diablero? No, no, de descargador, descargador. Ah, güey. Descargando trailers. Posteriormente puse un negocio ahí de fruta. Ah, va, va. Igual duré como unos seis, siete años. Ah, sí, un ratillo, güey. Sí, y vendía fruta fina, lo que es melón, manzana Washington, uvas, pérsimos. Estoy acá de primera. Rambutanes. O sea, hay mucha fruta que mucha gente no conoce. Sí, los rambutanes yo nunca las he escuchado en mi vida, güey. Es como una ciruela, pero como con pelos. Ah, va, va, va. Así. Y la tienes que pelar y la fruta es blanca con un huesito adentro. ¿Y cómo que sabe? ¿Como a ciruela o sabe...? No, no, es un sabor peculiar. No te lo podría comparar con otro. Más o menos como la guanábana, pero más dulce. Ah, va, va. Así, porque me entiendo. Por eso sí, la verdad, como que es algo que te admiro bien, cabrón, como en dos, tres entrevistas que he visto tuyas, que eres alguien bien centrado en tu jale, güey. Eres alguien que ve con mucho amor esto, güey, y pues siempre se agradece de alguien, de un deportista, de un artista, güey, que pues para mí los luchadores son las dos cosas, ¿no, güey? Claro. Y se agradece como alguien a quien ha bien centrado, bien enfocado, porque se sabe que el mundo de la lucha libre es un desmadre, güey, ¿no? Sí, claro. Y poca gente como tú tan centrada y creo que eso, pues, es el reflejo, se ve reflejado en lo que tienes, ¿no, güey? Negocios, güey, tu chamba que cada vez va más para arriba, güey, todo está muy, muy... O sea, es algo que se te admira bastante. Gracias, pero es que la verdad que, pues, es el resultado de tanto esfuerzo, canal, y no puedo poner en peligro por una mala conducta, por un vicio, por algo, todo lo que me ha costado llegar a donde estoy, hermano. Qué bien, güey. Entonces, la verdad es que... Y te comento, desde niño yo he sido nato, o sea, me gusta vender, me gusta estar... No puedo estar quieto, o sea, qué chido. Siempre tengo que estar buscando como otra cosa, otra cosa, y, ah, por ejemplo, el día que debuté, fíjate, fue una lucha de extinción. ¿Te acuerdas de la fecha? No, la fecha no. ¿El año fue él? Pero fue un abril. ¿Abril? Yo debuté, como luchador profesional, un 30 de abril del niño. Pero previo... Exacto. Pero previo a, en el gimnasio donde entrenábamos, hacían en un patio, literalmente, el patio de una casa. Gracias. En el patio de una casa hacían luchas. Ajá. Le cabían espectaculares 25 personas. Ufa, güey, conejo, Blas, ya no necesitan nada. No, pues ya era... ¿Y qué crees? Es más difícil porque las 25 te están viendo bien cerquita, ¿eh? Sí, está más complicado. Que cuando es mucha... Muchas gracias, manita. Muchas gracias. Que cuando es mucha, pues puedes hacer cosas, ¿no? Sí, pero que están todos... Ahí no, ahí todos están enfocados a lo que está haciendo. Y, literal, fue una lucha de exhibición. Ajá. O sea, con un pants, una playerita, cinta en las manos, y se acabó. Y yo ese día ya vendí playeras. A nuevo, güey. ¿Y de qué? Como de tu... No, pues de mi nombre. Ahí me llamó. Este güey se va a llamar Cyrus, ¿no? Yo hice mis playeras de Cyrus con ese... Con el que te enseñé. Ah, güey, güey. Eran camisetas de las que... Como los usan para dormir. Las decía, güey, la de 100% algodón, Esa. Pero nada más que este no era algodón, era pirata. Ah, 100% poliéster. Poliéster. Sí, güey. Y le mandé imprimir mi imagen y mi nombre atrás. Ah, güey, güey. Hice siete playeras. ¿Y cuándo vendiste? Todas las vendí. 50 pesos, algo así, la primera vez. Y decían... O sea, porque yo desde ese entonces ya tenía la noción de decir, yo quiero vender playeras de mi personaje. Sí, sí. Y eso, fíjate a pelo, lo recordé hace poco, ¿eh? De que... Bueno, es algo que va conectado. O sea, ya iba, ya iba, ya iba, ya iba, ya iba. Y de la mano a los dos, ¿no? De la sangre lo que tienes que es el comercio más la lucha libre que imagino que es el gusto que también desde niño lo adquiriste, ¿no? Fíjate que... Fue ya más... ¿Tienes conciencia cuando ganaste el amor a la lucha libre? Sí, claro. Mi papá me llevó... Porque como ya hace rato un carnal me preguntaba de los que estaban aquí, yo no me acuerdo, güey, porque desde que yo tengo memoria ya me gusta un futero este pedo, güey. Desde que tengo 3, 4 años mis primeros recuerdos ya tenía luchadorcito, lleva la lucha, ya me ponía a ver acá la triple A, güey. Desde ese entonces, no te podría decir cuándo fue que me atrapó, pero tú sí te acuerdas del momento que dijiste, güey. Mi papá, antes de toda su enfermedad y todo, él era futbolista profesional. Ah, no, güey. Jugaba en el Tampico Madero. A huevo. Mi papá trabajaba. ¿De qué jugaba? Portero. Era portero, a huevo, güey. Y bueno, ¿eh? No, pues, a Pichero, pero era bueno. Entonces yo siempre lo acompañaba y los viernes mi premio era llevarme a las luchas. Ah, huevo, güey. Yo vivía antes ahí por la CETM El Risco, ahí cerca de Carrera. Martín Carrera? Ajá. A huevo. Simón. Enfrente se llamaba Altavilla y había una arenita. Hacía todos los viernes. Yo ahí conocía Octagón, Fuerza Guerrera, Conan el Vampiro. ¿Y qué eran? ¿Noventas o qué? Noventas, sí. No, güey, pues, yo soy de esa generación. A huevo. Y Pierrot. Y yo me encantaba cómo llegaban y cómo olían. Cuando van al ring y que los agarrabas. Es un olor a lucha libre, ¿no? A lucha libre. Es magia, carnal. A pesar que a la arena olía a miados y todo. Sí. Porque literalmente era una bodega. Sí. Pero ya cuando están los luchadores, la luz y todo, ya se conforma, el contexto cambia mágicamente. Y tú que eres fan igual que yo, sabes lo que te digo. O sea, el ir entrando... El oler, el escuchar, el alón. el chinga, toma, todo. Era puta, yo me enamoré de eso. Y desde la primera vez, güey. Y tú sabes, ¿qué hacías entre cada lucha? Si estás ahí, de morro, pues, tratar de subirte. Te subes, no, tratar no, te sube, güey. Ves como, y si me vas con tu primito y todo, ahí lo estás puteando. Ahí, exacto. Y yo lo hacía, iba con un primo que vivía con nosotros en ese entonces y al güey ni le gustaban, pero yo me lo llevaba para putearlo. Porque mi hermano Fénix estaba muy chiquito y creo que iba naciendo el güey porque nos llevamos seis años de diferencia. Entonces yo tenía un 7, 8, mi carnal tenía un 2, todavía no lo podía madrear. Pero ya dos, tres años. Cuando agarró por el pesito, luego, 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 sus primeras marichitas, güey. Sí, para que se fuera curtiendo. Sí, sí, para la vida, lo preparaste para la vida, güey. Y entonces me llevó un primo que era de mi edad y ya sabes, ya esperábamos el 1, 2, 3 que se bajaron los luchadores y nos subíamos nosotros, güey. Y a jugar. Entonces, desde ahí yo, me encantó la lucha. Ya posteriormente, con el tiempo, pues ya voy creciendo, responsabilidades, me casé, hijas, todo este rollo. Lo dejé de un lado y me dediqué a trabajar hasta que un día... O sea, ya tenías familia cuando tú... Una hija. Una hija, güey. Una hija. Ahora tengo tres. O sea, ya tenías... Era más chica, pero ya tenías tu familia. Ya. ¿Y todavía no eras luchador, güey? No. No, no, no. Ni molero, nada. Nada, güey. Ni entrenaba. No mames. Yo pensé que sí, como que no habías dejado de entrenar acá nunca. No, por eso para mí fue más difícil. Ajá. Entonces, una vez vi a hermano ahí en la central. Había... Esto tampoco nunca lo he contado. Había un... ex luchador que vendía discos. Sí, dice, de música. Ajá, sí, mami. Ya ves que antes se usaban y pasaban con la bocina y te los vendían. La mochila, bocina. Para los cargadores y los que tragamos ahí, pues ya te vendían tu disco. Y eso güey estaba acá. Ya falleció. Se llamaba Malasangre. Malasangre. Ah, buen nombre. No, güey. Malasangre. No, güey. Tenía cara fea. Era de Malasangre. Como mi compadre el fresero, pero más grandote. Pero menos puto de ver. Saludos a mi compadre el fresero. No le quiero mucho a mi compadre el fresero. Y me acuerdo que ese güey te vendía, pero ya te estaba haciendo una llave, güey. Y agarraba y te doblaba de aquí. Ya sabes. El luchador encajoso. Sí, sí. Y así le decía el güey. De hecho, así le hicieron Malasangre. Y una vez le pregunta a mi hermano, porque mi hermano trabajaba conmigo en la central. Dice, oye, ¿dónde podemos entrenar lucha, güey? Dice, no, aquí en Jardines hay un chaparrito. Y luchaba como Black Shadito. Black Shadito. Y él fue mi primer profesor. Ah, algo así lo he escuchado. Y dice, y ahí puedes entrenar. Gracias. Ay, no más. Es el menú fit, ¿no? Es el fit. El fitness acá, para que también... No, está bien, sí. También que se alcanza a grabar, mis santos, para que se vea el menú fit aquí del profesor. También para... También vendemos comida fit para los que no comen puertos. Muy bien, muy bien. Para que aquí la bandita alcance a ver que el lado de... el ejemplo que tienen que seguir y el que no tienen que seguir. Ah, sí, mira. Agua. Y pechuga. A ver, a ver, tengo una señora aquí en el... Lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, güey. Lo que te lleva a la perdición y lo que te lleva al éxito. Aquí están los dos ejemplos, güey. Ah, ahorita que traigan tus carnitas, te voy a... Ahí si le entras. Sí, le voy a echar un taco. No te voy a dejar abajo. No, vale. Me late eso, mi mamá. Me late todo. Va a decir, ¿por qué el pete no come sus carnitas? Van a desconfiar. Sí, qué pedo. No, qué bien rica. Sí, que es Michoacán. Me late, me late padre. Ya estamos en Black Shadito, tu primer entrenador. Sí, entonces llegamos literal. Te platico esto así, chinga. Yo ya... Imagínate, nos parábamos a las 3 de la mañana a descargar trajes. Terminábamos un 5 de la tarde. ¿Tú crees? Ya sabes que conlleva un entrenamiento de lucha, güey. No, no, no. De 8 a 10 de la noche y yo me tenía que parar a las 2 y media. O sea, era una chinga, güey. Qué putiza, güey. Y el entrenamiento de lucha es pesado para la charla. Pero fíjate, desde ahí fui inteligente con mi carnal, güey. ¿Por qué? Porque llegamos a la casa, porque literal era una casa. Tocamos, no, pues que sí, pásenle, ahí está. Vimos el ring y yo dije, ¿Para llevar Fénix contigo, güey? Sí, mi hermano y yo empezamos juntos el mismo día a entrenar y hasta el mismo día de hoy estamos juntos. Qué pinche historia, te acabo. Ahorita vamos a ir hablando más de eso, porque aquí está este campeonato. Pero ya viremos para allá, güey. Y ahí va. ¡Ay, pa! ¡Ay, pa! Muchas gracias, comadre. Este es el pork belly. ¿Porque belly? ¿Le puedes traer un medio kilo de carnitas? Para... O sea, ¿qué te gusta de carnitas? Surtidita, a mí me gusta surtidita. Sí, por barato. Tú, güey, que le sabes a carnitas, qué eliges tú siempre, güey. A mí yo soy mi favorito de la oreja con maciza. O pura oreja. La oreja con maciza. Ese ya es más de don que le sabe a las carnitas, ¿verdad? Dios que dice, ¡Ah, chinga, poco hay eso, güey! La gente normal, cuerito y maciza. No, no, a mí me gusta la oreja con maciza. Oreja con maciza. Un día voy a probar ese acá para acordarme a que de la profe. Pero yo siempre soy surtidita. A mí me late probar un poco de todo acá, cuerito, güey, maciza, costillita, me late surtida. Mi papá me enseñó a hacer unos tacos que a mi papá le llamaba Arismendi. ¿Te acuerdas quién era Arismendi? El mocha oreja. Sí, güey. A huevo. Entonces, mi papá agarraba una oreja completa del puerco y nada más la rayaba así y la echaba al... ¿Qué pasaba de ver a los Arismendi, güey? Y los clientes llegaban, este, cuñado, dos Arismendi. Mi papá ya sabía, güey. A huevo. Porque era cuando estaba de moda ese señor, ese personaje y dábamos unos tacotes así, güey. Ese era el hitazo de mi papá. A huevo. Y ya de ahí lo adoptaste tú, güey. Ya de ahí. Este está, güey. ¿Qué tal está, güey? No te pases de ver. Esto es una joya, güey. Si vienen aquí con el profe que tienen que venir, cabrones, esto pídanlo, güey, porque no me... Mis santitos, ¿ya tienes ahí? No, había pedido... ¡Ay, pidientes que nosotros! Sí, bueno, pendejo, mis santos. No, este es como sello de la casa, el pork belly. ¿Qué, güey? Que el guacamole. Tú, tú... ¿A qué sabe? No, güey, no. Es que si lo digo yo, pues va a decir... Van a decir que es comercial, pero no, mira. Aquí pura... Pura cremita, pura mantequillita, esto se deshace en tu boca el guacamole bien sabroso y este pedo es chicharroncito, ¿no? ¿Cómo es? Por veli. Por veli. Este por veli no mames. Es la barriga del puerco frita, pues. Uf. No mames, pero vean qué chulada, güey. Vean nada más. Recién cuando abrimos, hacíamos en estos molcajetes un aguachile de carnitas, güey. O sea, todo lo que llevo en aguachile... ¿Eso también existe o...? Sí, pero ¿sabes por qué lo quitamos? Porque se enfría muy rápido. Ah, ya, ya. Porque la piedra es fría. Sí, sí, sí. Entonces el cuerito se pone duro. Sí, sí. Y no es que no esté cocido, sino que cuando se enfría, no es como el pescado. Sí, puede estar frío. El pescado puede estar mucho tiempo ahí. Pero las carnitas, como son calientes, cuando las hacíamos, si no te la comías rápido, ya se ponía un poco... Ah, ya, ya. ...corrioso el cuero. Pero era un... Pero puta, güey. Sabía. Hacemos también las chonchitas. Es una cosa chonchitas. Gordita de chicharrón que se abre, se le funde queso y se le avienta un madrazo de carne. Ah, caray. Y se llaman chonchitas también. Las chonchitas. No, pues sí, hay varias cosas. La panza no nos va a alcanzar para este episodio, pero... No, y ¿sabes qué te voy a decir algo? Tengo que venir por más cosas, güey. Lejos de vender puros tacos de carnitas, vendemos más platillos. Es que eso es lo... Las chonchitas. Es como lo particular de este negocio, ¿no, güey? Porque lo que decía hace rato, hay un chingo de carnitas y la mayoría muy chidas, ¿no? Sí, claro. Un lugar bien verga para la comida, güey. Y más en la... Como CDMX y el Estado de México que es como muy de locales y de puestos callejeros y así, ¿no, güey? De tacos, de tacos. Ah, güey. En general. Está muy chingón todo eso, pero también, pues agradece que vayas a carnitas y pruebes algo diferente como eso que dices. Esto es una joya que no encuentras en ningún otro lugar, güey. El chamorro... En ningún otro lugar, güey. Hacemos un... El chamorro especial que se le llama. Literalmente es un plato de estos. Y papas fritas y ya tú lo decides qué salsa le ponen mango habanero. ¿Encima? Sí, al chamorro barbecue. No, qué chingón. Entonces, te digo, no vendemos puros tacos. De hecho, tacos vendemos muy poco. Sí, la banda viene acá más por otras... Lo que se vende. Ya cuando ven todo el repertorio en el menú, ya, cabrón, como ahorita tú, ¿qué es esto, güey? Ya no pides tacos, güey. O sea, ya no pides tacos, ya dices, güey. No, tráeme esto. Tráeme esto. Ya te traen el platillo y pues con un platillo la mayoría de las personas que dan. No, a todísima madre, a todísima madre. Este yo creo que es para compartirlo, para que todos prueben un poco. Sí, es como entradita. Muy, muy buena entradita. Nunca lo... Nunca he comido de este, pero, o sea, sé que sabe. Sí. Pero... Pero desde que tal... Llevas una dieta muy rigurosa, güey. Apenas, güey, empecé esta semana. Ah, por eso estás ahorita bien disciplinado. Estaba, estaba este... Me destrampé un rato en la comida, pero ahorita ya regresé con mi coach. Ya ahorita, pero lo voy a dar. Ah, qué bien. Y... Y hace... No, está bien como que físicamente, güey. ¿Qué tal? Mamá, no. No, mamá, me está atropeado este, ¿verdad? Es atropeado este como el cajero. Dijeras tú, no es comercial, güey. Está bien rico. No, está bien pasado de lanza, güey. Está bien pasado de lanza. Y... También algo que he visto, que he visto tuyo que se me hace bien poca madre, güey. Que... Te has metido bien cabrón en el físico, güey. Y eres un güey que... No, güey, perdón. Un luchador, güey, perdón, por andar a quedar igualado. Pero se tiene mucha confianza, carnal, perdón. No, no, está bien. Eres un luchador que... Pues... Tengas... El cuerpo del luchador mexicano, ¿no? Como chonchito, mamado, porque chonchito y de pronto, güey, pum, fotos del Penta, ya bien fit, y acá bien callado, y bien mamadote, güey. Fue un cambio bien importante en mi vida, porque... Y ya de ahí te mantuviste así, güey. Ya estás sacado... O sea, ya de que vimos a Penta mamado, ya sigue mamado hasta la fecha. O sea, no es algo que ya es como ir y venir, güey. Ya te disciplinaste y andas recio así, güey. Fíjate que fue un proceso que... bien difícil, porque yo en la pandemia me dediqué a estudiar. Toda la pandemia me dediqué a estudiar. ¿Qué estudiaron? Programación neurolingüística. Ah, cabrón. Y... ¿Nunca has escuchado qué es la PNL? PNL. Es eso, programación neurolingüística. Y esos entrenamientos que yo tomé, hermano, literalmente es una lucha tú contra tú. Ah, güey. En todo. En tus creencias, en tus conocimientos, en tus actitudes. Te replanteas prácticamente tu vida. Todo. Es como un reset de toda tu vida. Y dentro de ello, te enseñan a que si tú eres capaz de cambiar tu cuerpo, puedes cambiar cualquier cosa en tu vida. Ah, güey. Mucha gente, después del podcast de Vampiro, me ha hablado para... Y le dije, no, es que yo no soy esa, pero o sea, no me dedico a eso. Yo lo estudié, pero no soy alguien que enseña. Tú me preguntaste, yo te contesto, ¿sabes? Pero no quiere decir que sea una verdad absoluta. Sí, claro. Es mi verdad, es lo que a mí me funcionó, fue lo que en algún momento yo transmuté y yo vi los cambios inmediatamente. Pero a ti, güey. A mí. Yo se los comparto a los que me preguntan y si en algún punto les funciona, qué padre. Si no, pues, ¿qué te digo, no? Pero yo no soy coach de vida, ni me dedico a ese tipo. Y mucha gente, después de lo que platiqué con Vampiro, me quería llevar a otros podcasts a hacerlo, pero yo la verdad no quise que la gente tuviera esa imagen de mí como que yo me la paso peregrinando eso. Cuando yo soy un ser humano, sigo cometiendo errores, sigo aprendiendo, entonces no me queda a mí muy claro el decir, ah, mira, yo te voy a coachar porque yo la sigo regando, ¿no? En otras cosas. Y al final del día, pues, en esta vida no se acaba de aprender nunca, siempre tienes que estar, la tienes que estar cagando para mejorar, ¿no? Y estar bien consciente de eso es lo que te lleva tan lejos, ¿no, güey? Exacto, güey. O sea, como que el güey tengo que aprender a aprender, no sé, soy una estrella, todos los que admiramos La Lucha Libre te vemos como una estrella, güey, pero me imagino por lo que he conocido de ti en distintos lados y por ahorita, uh, sí, gracias, manita. Estamos platicando que eres un güey que, aunque todos te cachemos como estrella, lo repito, tú no te crees una estrella, tú dices, no, güey, yo estoy aquí porque voy a ir todavía más para arriba, me voy a pasar más de lanza. Y a eso era una de las preguntas que traía preparadísima para, uh, ¿todas son las carritas? Ah, no, vamos hijos, Pati. Mira, Y ahora estoy a traer una de las preguntas, y algunas se me van a ir, güey, pero una de las que traigo bien preparadotas, güey. Gran parte de mi vida me la paso viendo, leyendo, todo de luchas, güey, de Machín, y se sabe que, pues, tienes un contrato con All Elite Wrestling que, eh, pues, se dice que está por terminar. Eso es, eso es cierto. Así ya viene, viene pregunta de Pati Chapoy, ¿no? ¿Qué viene para, qué viene para Penta? Pero se dice bien Machín y lo voy a poner así sobre la mesa como es, WWE quiere al Penta. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir de eso? La verdad, yo que sepa, siempre ha habido interés de ellos desde hace muchos años, desde antes de All Elite. Sí, sí. Lo que voy, hubo solo un rumor. Ah, ya. Nunca hubo algo tangible, así que en mi correo o mi agente diga, oye, güey, tenemos esta propuesta. Nunca la hubo. Ah, va. Solo rumores, escuchaba, sí. Pasó, eh, EIDOBIO y entramos. Eh, ahorita se volvió a suscitar otra vez el rumor porque se supo que mi contrato expira entre agosto y septiembre. Bueno, ahorita ya sé la fecha exacta, es agosto. Agosto. Y cuando salió, no sabía, ni yo me acordaba, ni yo me acordaba qué día hasta que la río le dije a mi agente, oye, güey, ¿cuándo acabamos? Ya me dijo, no, güey, 31 de agosto. Dije, ah, ok, perfecto. Entonces, tú sabes, hoy el mundo de las redes sociales como te puede beneficiar en ciertas cosas como en otras cosas, pues, se malinterpreta mucho, ¿no? Sí. No sé cómo salió la noticia que mi contrato se iba a acabar y de repente todo el mundo empezó a especular que Dobby, Dobby me quería y que no. Yo te soy honesto, hermano. Prefiero el presente. El mi presente es EIDOV, pienso dar los cuatro o tres meses que me quedan con ellos lo mejor, como siempre lo he hecho. Mis mejores luchas, siempre enfocado, mejorando, creando. Sí, sí, sí. Si en algún punto de mi carrera llega una empresa como Dobby de B a ofrecerme algo a mí, pues, tendría que valorarlo, ¿no? Sí. Porque son muchos intereses de por medio. Sí, sí. Si te has dado cuenta a lo poco que has visto aquí, mucha gente depende de mí. Sí, claro. O sea, y la que no se ve, ¿no? Y la que no se ve, el que hace las gorras, el que hace playeras, el que hace máscaras, los que trabajan en el restaurante, los que trabajan en el gimnasio, los que trabajan en la escuela, la gente que me ayuda en los shows. Entonces, es mucha gente que depende de Penta, no solo es Penta. Sí, sí. Entonces, hay muchas cosas que valorar y ver dónde están puestos mis intereses en ese momento. Te digo, tangible algo no hay. Si lo llegara a ver de aquí a que se acabó el contrato, pues, era cuestión de valorarlo, checar quién nos conviene más, tanto luchísticamente como monetariamente. Sí. Alguien me dijo por ahí, es que tú juegas en el Barcelona y tendrías que jugar en el Real Madrid. Y dije, si lo vemos de ese punto, lo creo. Sí, la edad sí. Pero también mi edad ya, digo, no estoy tan joven. Pero... Sería como mi último contrato fuerte. Y la verdad es que ni estoy peleado con una ni estoy peleado con otra. O sea, yo estoy para trabajar, para sumar siempre a la empresa que yo llegue. Sí, sí. Sé que con mi personaje he llegado a muchísimas vidas fuera de la lucha. Sí, sí, sí. Y creo que si puede mejorarse algo dentro de una de esas dos empresas, puedo llegar a más. Que honestamente, hermano, es lo que a mí me interesa. Sí. Llegar a más personas cada vez. Entonces, estoy tranquilo, pero pendiente a la misma vez. Sí, a ver, ¿qué es lo que se puede? O sea, ok, yo estoy aquí, me ofrecen esto, me ofrecen el otro, yo ya decidiré, ¿no? Ajá. Pero te lo repito. Triple H, ponte bien vergas. Ponte bien vergas porque aquí está sobre la mesa. tangible algo, no existe. Es el sueño, güey, ir a WWE, ¿no? Como dices, lo comparaste con el Real Madrid, pero es llegar al máximo, como nivel, aunque ahora el Elite lo tiene en forma luchística, es una empresa joven, güey, y pesa un chingo la historia, pesa un chingo los campeonatos, pesa un chingo, pues, todo lo que conlleva ser una estrella de WWE, ¿es algo que te latería? ¿O no lo, o te estás tan presente que no te pones a pensar en eso, güey? Pues algo que dirías, güey, WWE, claro, güey, sí me interesaría estar ahí y luchar una WrestleMania con Penter Cero Miedo, güey, no mames, o sea, sería algo épico, güey. Yo creo que sería un buen episodio en mi vida y en mi carrera, sí. pero te digo, no me, casi como tú mencionaste hace rato, no me gusta hacer historias de fantasía, sí. Si va a llegar, va a llegar, y si no, sigo presente en AEW, por ejemplo, todos los muñequitos que hacen de mí, y que soy uno de los luchadores que más vende figuras de acción en Estados Unidos, entonces digo, ok, estoy bien, me siento feliz donde estoy, como toda empresa y como todo luchador, ¿no? Siempre no estás contento con todo, quisiéramos un poquito más de proyección, quisiéramos un poquito más de rivalidades, de esto, del otro. Porque es algo de lo que se habla, que también, eso como dicen, son chismes que no saben de dónde sacan, pero se hablaba, se hablaba, sí manita, cómo no, se hablaba como de, en esos medios, aquí ya te ayudo, como chingando, como vale, en esos medios de luchas, güey, se hablaba de, pues hasta cierta, como incomodidad de tu parte, ya que eso solo tú lo sabes, pero yo como fan, tú y yo güey, de tu carnal, de un chingo de luchadores, de un libro, esto insiento que, esto lo digo yo güey, aquí el profe que trabaja en esa empresa, yo no tengo ningún peso en lo que yo opine, pero están desaprovechadísimos, güey, aunque están cada semana, aunque están presentes, aunque están ahí, para mí se me hace, hasta absurdo güey, que Tony Kano, quien mueva, todo eso güey, no se cuente del monstruo que eres, del monstruo que son juntos, soy tu carnal, de cómo se escucha la arena, cuando sales güey, de las luchas que das, de cómo te partes la madre, del equipo tan llamativo güey, son un chingo de cosas güey, que yo creo que se están aprovechando, porque te vas a estar, en los momentos estelares, sí o sí güey, luchando por los campeonatos, más verga sí o sí, y es algo que no se está dando güey, y en qué tan conforme, o qué tan, como lo acabas de mencionar, como luchador, pues sí, existe una inconformidad, y más sabes que, recuerdas cuando luché con CM Punk, Simón, Simón, cuando vi la lucha, en mi cabeza, obviamente era sacar un buen, una buena lucha, sí, el señor, se aportó increíble conmigo, le encantó luchar conmigo, y a mí con él, pero mi interés primordial, en esa lucha, era demostrarle al mundo, que a pesar que, CM Punk, la superestrella que es, a nivel mundial, yo podía competirle, a la par, a la par de, de luchísticamente, y de popularidad, en la arena, a huevo, a huevo, de dividirle a la gente, a alguien que vale, a CM Punk güey, que vale, no sé, quizás 50 veces más, de lo que yo gano, hablando económicamente, pero porque, pues él ya, hizo muchísimas cosas, en WWE, desde los independientes, y todo eso, la gran historia que tiene él, pues lo vale, hoy en día vale lo que, por eso vale lo que vale, y la estrellota que fue, y que es, y que seguirá siendo, porque el señor es un, ¿cómo lo puedo llamar?, él es un sabio de este deporte, se ve, se nota, en todos los aspectos, desde abajo, arriba, y en medio, el señor se lo sabe, todas, todas, y mi intención primordial, era demostrarle al mundo, que la popularidad de Penta, estaba a la par de él, y lo logré, y que no hayan notado eso, dentro de la empresa, el chile es ir a coraje, güey, como, 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 más que fan, como luchador, como Mexa, porque dices, güey, o sea, este personaje fuera gabacho, güey, ese güey estuviera con el campeonato máximo, pero, al menos yo siento que es algo, como que, no sé, no les late, güey, que estén los mexicanos ahí en el top, no sé, güey, solo ellos sabrán por qué deciden, pero, pues, es algo que le afecta hasta su propio producto, güey, porque, las luchas que das, no siempre las dan los estelares, güey, o sea, si es para que estés como en ese, contemplado, en esa, es que, ¿sabes qué hermano? Que son muchos intereses de por medio, no solo es la decisión de Tony, son muchos intereses de por medio, pero mira, yo prefiero siempre ver el lado positivo de las cosas, y no enfocarme en el negativo, yo, créeme que todas esas quejas que tú tienes, imagínate yo, imagínate yo que estoy cada semana ahí, que puntualmente hago buenas luchas, que me encanta y disfruto lo que hago, y cuando nos ponen ahorita como tag team con mi hermano, pues, yo creo, sin temor a equivocarme, y no lo quiero hacer como, como soberbia, pero cuando existieron los lucha brothers, cuando nacieron los lucha brothers como tal, como tag team, revolucionamos la lucha en pareja en el mundo, sin pedos, los únicos que existían similares, y que fueron inspiración para nosotros, fueron los Jumbugs, cuando nosotros luchamos en el primer torneo bola, en PWG, en Los Ángeles, contra ellos, mira, para empezar ellos no nos conocían, eso es una historia que está bien chida, porque íbamos terminandito lucha underground, pero no nos conocían nada, o sea, sí, pero no, se mamoneaban, ser como que otros dos hermanos que quieren hacer lo que nosotros, no hay, entonces, la primera vez que nos enfrentamos a ellos, pues sí fue un poco ríspido el contacto con ellos, ¿no? ¿Hubo? ¿Se calentaban? Sí, o sea, bien, porque ellos trabajan bien, pero yo me refiero al vestidor, tú sabes, antes de una lucha, todo lo que pasa, esa, no, pero es que, no, y todas esas como, sí, tuvimos que llevar muchas, muchas asperezas con ellos, salimos a luchar, antes de empezar la lucha, ellos se dieron cuenta quién éramos, porque cuando nosotros salimos, y ese día mi hermano salió pintado como yo, sí, una máscara acá a la mitad, y la mitad, exacto, entonces todos empezaron, cero miedo, te voy a un box, o sea, le voy a un parado de culo, yo vi cuando ellos hicieron como, qué pedo es tu, ¿por qué les grita? Y así, literal empezaron a voltear así a la gente como, porque los Jumbots, eran los reyes de PWG, sí, por muchos años fueron los reyes de PWG, dando las mejores luchas, ganando los campeonatos, tú conoces los Jumbots, hasta la fecha, hasta la fecha son, para mí, una de las mejores parejas del mundo, hicimos la gran lucha con ellos, bajando nos dijeron, hey, queremos trabajar con ustedes, no mames, que los Jumbots te digan eso a ti, siendo ellos los campeones, y más, cuando vienes con el back de, cómo los vieron antes, o sea, como, corto, con pura chamba papi, nos lo ganamos, y lo hicimos, genuinamente, no quisimos salir impresionados, salimos a comernos a lo que veníamos, ese movimiento que es para mí, de los más grandiosos que he visto, de parejas en la lucha libre, que cargas a tu carnal, te lo pones aquí, y se echa un monzalda hacia ellos, no mames, ¿sabes cómo se llama ese vuelo? ¿Cómo se llama? Somos mexas, ¿cómo le pondrías tú? Me pelan toda la vera yo, bro. No, un poquito, un poquito más cordial. Perdón, 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 perdón. No, un poquito más cordial. Más cordial, ¿cómo le pusieron? La quinceañera. La quinceañera. La quinceañera. Tenemos varios, ¿has visto la, cuando vincamos a alguien, y contamos, uno, dos, tres, y damos doble super kick, ¿cómo crees que se llama? ¿Cómo se llama ese? Lo dime, güey. No te vayas tan recio. Es como se llama ese. La quesadilla. Oh, a huevo acá. En vez de ser sándwich, somos mexas, la quesadilla. Hay otro castigo que hago yo, que mi hermano me lo pone, está tirado, le hace los pies para atrás, yo me subo a la tercera, y le doy unas patadas en las nalgas, básicamente. ¿Cómo crees que se llama ese? Si tú le pudieras, dilo, ¿cómo le pondrías el nombre? Piquete de fundillo. Similar, dos por el zumbador se llama. Dos por el zumbador. Entonces nosotros, esas claves, güey, dos por el zumbador, ya, mi caral ya sabe qué tiene que ser. La quinceañera. Dos por el zumbador, y ya ves que está acá tu carnal con una del público acá. ¡No, no, 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 no! ¡La otra, la otra, la otra, la otra! Tenemos otro castigo que le pusimos, este, es la, bueno, la cazadora Splash es la que hacemos una cazadora, pero le quedamos a alguien. Es la que sube y cae de plancha sobre el rival, ¿no? Entonces te digo, en esos entonces, cuando los jumpbox empezaron a trabajar con nosotros, puta, pues imagínate, el talento y la creatividad de ellos. Sí. Más lo que nosotros veníamos haciendo. Una luchota, son los clásicos, güey. Creo que es de las luchas que más he disfrutado en mi vida contra ellos. Y hay otra también, ¿no? ¿La jaula? ¡Ah, claro! Que te, te, te confieso, aquí a la banda ya sabes que desde el minuto una ya estoy mamando el pito aquí al penta, pero yo, es de las pocas luchas que me he hecho llorar, güey. ¿En serio? Machín. Machín. Júrame, te lo juro, güey. ¿De huevo? Yo estaba con mi morra, era aniversario de mi morra ese día, güey. Y nos fuimos a un, este, a Tepoztlán, nos fuimos acá y me decía que salía y le dije, dame chance, porque yo quería ver todo el evento que estuvo muy verga. Y le dije, dame chance de ver esta lucha, güey. ¿Salió el muco nosotros? Sí, sí, el muelas cantó, güey. Y desde ahí yo dije, ah, no, o sea, como ver a banda que admira hacia un compa, como que en ese escenario, desde ahí ya como que, pues ya lo emotivo ya estaba, ¿no, güey? Como llega la lucha, un luchón, güey, y en el momento en que gana, no, así fue de toda la cara. Y a mi morra, ¿qué pedo, güey? A ver, güey. Dígate que voy a platicar algo, güey. Esa lucha, es que, digo, muchas veces sonó bien mamón, güey. No, 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 aquí no hay de juzga aquí, pero, este, ¿sabes cómo sentí, güey? Como esos momentos, bueno, y lo elevo al máximo, güey, porque es un deporte que amo la lucha libre, güey, pero como esas veces tan emotivas de cuando gana una medalla de oro, esas pocas veces que gana una medalla de oro un mexicano, güey. Ándale, güey. Como cuando México le ganó a Alemania, o sea, como esas veces cuando ganaron ustedes, güey. Que son muy específicas, ¿no? Sí, güey, yo dije, no mames, güey, o sea, no, güey, no mames, eso es lo que se merecen estos cabrones, das un putero y te da poco tiempo de tener una charla con tu carnal y con todas o muchas de las que han vivido, güey. No mames, güey, estos güeyes tienen que estar ahí donde están, chingada madre, güey. Y en el momento de cargaron esos campeonatos fue cuando dije, no, güey, no mames, te voy a compartir algo, güey. Esa lucha, obviamente, todo lo que me acabas de decir lo representa, sin problema. Pero a nosotros cuatro como luchadores fue la más fácil que he hecho en mi vida, güey. No mames. Te lo juro, güey. Es una conexión tan grande con esos güeyes de los jumpbox. Yo y mi hermano, puta, ya sabes. Ya la tiene, ya. Con los ojos cerrados, güey. Nomás vernos es ya sabe qué quiero que haga o el yo que quiere cada vez. Qué chingón. Y esa lucha con los jumpbox fue como la... Pues sí, fue como la última que hicimos tal cual en rivalidad de hermanos de jumpbox contra los luchabrothers y la coronamos ganando los campeonatos en jaula. Eso sí, fue la primera vez en jaula contra ellos. Ajá. Pero cuando estábamos adentro de los cuatro parecía como si hubiéramos hecho diez luchas ya de esas, güey. Ya sabíamos, güey. O sea, para mí fue muy fácil, para mi hermano también y para los jumpbox también. Sí, sí. Porque después lo platicamos y obviamente el riesgo y todo, pues sí, ¿no? Pero... Sí, sí, claro, güey. Si tú me dices que me costó trabajo la lucha, no. Fue algo más sencillo. La disfruté tanto que se me hizo muy fácil. Qué chido, güey. Y después de ahí bajamos los campeonatos, pusimos noticias, los luchabros, traíamos los penachos, recuerda, salimos, traíamos las muelas. ¿Vale? ¿Te pasa este? Este muñequito que trae mi carnal que está pasadísimo de verga. Ah, pues justamente es ese, mira. Así mero, ¿no? Es ese. Aquí lo ponemos tantillo, a ver ahí, para que lo va a la baja. Ese fue el el conmemorativo de ese día. Simón. Hermano, esto nadie lo sabe. Con los campeonatos, el penacho y nuestra maleta, porque como nos quedamos hasta tarde, obviamente la empresa te pone transporte al hotel. Pero nosotros nos quedamos, pues las entrevistas, lo feliz que estábamos, festejando. No podíamos irnos a nuestro hotel, güey. Tres de la mañana estábamos mi hermano y yo afuera de la arena con los campeonatos, nuestros penachos esperando un Uber porque no había Uber. No mames, güey. Te lo juro. Todos dijeran, no, de aquí se fueron a festejar, no. Íbamos con nuestras familias cada uno. Yo me imaginaba que era una de tus tres pedas al año. No, güey. No, güey. O sea, iban nuestras familias con nosotros, tanto la de mi hermano con la mía. Estábamos literal, buscando, porque se nos dáramos varios, dos Ubers, se tardó casi hora, 40 minutos el Uber ahí, güey. No, man. Tres de la mañana, un montón de frío con niños, nuestros respectivos hijos y esperando ahí con nuestras familias y todo. Y yo digo a mi canal, güey, y veíamos cómo los fans pasaban así con sus coros. Ey, güey, de los uno. O sea, te imagino, ¿qué crees que cenamos? No, man, es que, güey, por favor, no creemos. hubiera estado chingón. Pues ya al hotel llegamos alrededor de un tres y media, casi cuatro. Gas Station. ¿Qué? Un Oxito, el Oxito. Como un Oxito, pero dentro del Oxito venden taquitos, compramos tacos de como de asada. De ese que no es ni carne ni tortilla, pero fue lo que encontramos para cenar. Y todos salen a decir, no, pues sí, es lo que te imaginas, ¿no, güey? Te voy a platicar otra más bonita. El primer Double or Nothing, MGM de Las Vegas, lucha Brothers contra Jumbox. Fue como el primer enfrentamiento grande. Grande que tuvieron, ¿no? Pues dimos la mejor lucha de la noche, todo bien padre, bla, bla, bla. No, pues bajando todo el mundo de felicitarlo, ¿no, güey? Hermano, estábamos hospedados en el MGM. Nuestro cuarto, el de mi hermano y el mío tenía balcón, o sea, veías Las Vegas todo así, la luz, es bien hermoso. No podíamos caminar, carne, de la putiza que nos llevamos en esa lucha. Mi hermano estaba lesionado de la espalda y yo de la cintura después de la lucha. Sí. Entonces, llegamos a nuestro cuarto a echarnos un maño y todo y habíamos quedado a salir a cenar y a caminar. O sea, era Las Vegas. Sí, o sea, la disfrutada de Las Vegas, ¿no? Me marca mi hermano como a los 40 minutos de que llegamos al hotel. Güey, no puedo caminar, güey. No, man. Dije, güey, yo tampoco. O sea, sí, pero ringueando. sí. Le toqué a su cuarto, lo vi, estaba, salió de bañarle, güey, se quedó acostado, dice, güey, estoy bien cansado, me duele la espalda, no puedo caminar bien. Dije, güey, ya veo a mí la cintura. ¿Qué crees que cenamos, carnal? Bajamos, ahora sí que al lobby del hotel, como un oxito. Sí, sí. Una pizza de esas que venden, ¿sí las has visto? De horno, güey. De horno. Una pizza cada quien y una coca de lata cada quien. Así festejamos el doble, ¿no? No mames, en el balcón del MGM, güey, platicando, no mames, biche luchito, güey, mira dónde estamos, güey. Mira dónde estamos. La gente debe pensar que ahorita andamos, no sé, güey, en el César Palas, en el buceo. Apostándole, ¿no? Acabamos apostándole. Carnal, no podíamos caminar. No mames. De las lesiones que traíamos y de lo intensa que estuvo esa lucha, que es más, al otro día tenemos un show en Houston, lo perdimos porque estábamos bien lastimados, No mames, porque el vuelo era a las seis de la mañana, No iban a poder acá, güey. No había poder humano que nos levantara de esa lucha. No, es que hay historias tan acá. Entonces mucha gente cree que no se imaginan que la vida realmente es de un luchador, güey. Y es algo que creo que desconozco cómo están los luchadores en el gabacho, güey, pero es algo que yo creo que ustedes lo hacen, güey, porque están acost... O sea, porque neta vienen de abajo, güey. O sea, ustedes no tienen ningún pedo, güey, porque después de ser campeones, güey, se vaya a un Uber y vaya a un... Yo tengo un dicho que dice yo puedo comer en banquetes y en banquetas. Sí, güey. Sí, al chile, güey. Así soy. Sí. Y la gente que me conoce sabe. Sí, sí. Y qué chido que no se pierda eso, güey, porque hay banda que ya están ahí y ya no le dan la banqueta y nada, es el banquete, ¿no, güey? Pero qué chido no perder eso y eso es parte de la... Lo que venimos hablando al inicio, del hambre, del que no llegaron más, güey, no me he logrado nada. Los promotores en Estados Unidos, cuando me contratan por fuera, y te lo puedes ir en el muelas, güey, pero ya lo probó. Hay un restaurante allá. ¿La probó la verdad? No, no. La comida. Ah, la comida. Allí en Estados Unidos hay un restaurante que se llama Chipotle. Chipotle, va. Literalmente es un bowl, le echan arroz, frijoles y tú eliges una carne, pollo, puerco, barbacoa. Ah, va. Y le echan lechuga, crema, pico de gallo. Eso es un platote. Un plato de cachoncho. Y todos ven, no mames, pero como todo revuelto, güey, sabe. Le dije al muelas, ven, güey, te invito al Chipotle, y lo vio, le dice, ya ves que también es de buen comer. Sí, la que sabe, la que sabe. Y dice, no mames, sabe bien rico. Y dije, esto es lo que nosotros comimos desde que entramos a Estados Unidos. Ah, güey. Y es comida rápida, pues. Sí, sí. ¿Tienes algo exclusivo? No, es un McDonald's. Ah, güey. Y siempre que los promotores van por mí al aeropuerto, o algo lejos de AEW, oye, ¿qué quieres comer? ¿Chipotle? Y me voy a decir, ah. Digo, no, ¿en serio? No. ¿Quieres chipotle? Sí. A huevo. Es lo que me gusta comer. No, ¿quieres de las costillas de no sé qué? Chipotle. Ahí vamos. Papi, a mí llévame el chipotle, mi agüita, y luego me vas a dejar a mi cuarto y yo ya me voy al gimnasio. Es todo lo que pido. Qué chido. Y mucha banda se sorprende, pero a mí me encanta el chipotle, a mí y a mi hermano nos encanta el chipotle, güey. Sí, hay burritos, hay quesadillas, hay todo. Es como lo más mexa, pero no es mexa. Ajá, sí, sí. O sea, porque me dicen, ah, eres mexicano, vienes y comes arroz. Es que no es lo mismo, güey, no sabe igual. Sí, sí, es un sazón distinto, güey. Sí que les late, güey, pero es comida rápida, güey. Es comida rápida, al final es comida rápida. Muchos promotores sorprenden porque dicen, no, es que yo pensé que nos ibas a pedir que te lleváramos a, no sé, ¿no? Aquí, restaurantes. A mí déjame un chipote y venme a dejar a mi puerto todo lo que te pido. Ah, güey, güey. Porque te digo, o sea, es. Y en All Elite les tiene como, o sea, ¿catering? Más bien, ajá, como, estaría chido que le escribieras a la banda y a mí que no tengo mi perra idea de cómo es un camerino, cómo es esa zona de catering, cómo es todo ese pedo de All Elite, güey. No, es totalmente profesional, has de cuenta. ¿Qué hay? O sea, si llegas a un camerino, ¿cómo lo podrías describir tú, güey? Bueno, empezamos por el catering. El catering está todo el día. Si el call time es a las 12 del día, desde esa hora ya hay comida, güey. O sea, tú puedes llegar y es una barra así grande de todo. Hay hasta para vegetarianos, pollo, para los feed, pollo, arroz, verduras, todas las ensaladas habidas y por haber, este, pollo, no sé, a la barbecue, ciertos guisados, pero lo que no, lo que está de base es el pollo asado con arroz. Sí, porque la gran mayoría se cuida, ¿no, güey? Porque la gran mayoría, se cuida. De ahí tenemos todas las ensaladas, todas las frutas, cafeteras todo el día, te puedes, refrescos y, no, no hay refresa, pero refrescos y aguas todo el día. Entonces, puedes ir a comer, te la puedes vivir en el catering, si tú quieres. Ahí, güey, sin problema. Hay yogur, hay postres, de todo. O sea, un catering bien. Qué chingón. ¿El camerino, cómo es? Pues, obviamente, se divide el de hombres y las mujeres. Sí. Y como, dependiendo la arena, ¿no? ¿Hay camerino de estrellas o...? Sí. ¿Sí? Sí, hay quienes tienen su propio vestidor. Las estrellas más top que tenemos, sí tienen su propio vestidor. De ahí en fuera, es un, como, vamos a suponer que nos tocó luchar en la, en el de los Chicago Bulls, en el United Center, pues, te cambias donde se cambian los jugadores. Así como de fútbol, cada quien su casillero, con tu, tú pones tu maleta y todo, y así cada quien tiene su, ahí nos toca a veces jugar en los estadios de hockey, igual, pues, por lo mismo tienen sus casilleros y todo, pero de repente nos toca, por ejemplo, una arena donde es espectáculos, no específicamente un deporte, entonces los camerinos son cuartos, donde tienen sillones, y ya tú pones tu silla, y ahí, yo honestamente, siempre me cambio aparte, no por mamón, que sí, sí lo soy, pero porque el ritual de cambiarme es distinto para mí, tú, es muy tuyo, yo me pongo música, me pongo mis corridos, a huevo, y me empiezo a cambiar, ¿qué escucha el penta cuando se está? Corridos, pero ¿qué más? Buitres, los buitres de Culiacán, los buitres, los buitres son muy amigos míos, te voy a ver que el penta se está cambiando, y me dices, maníaco, enfermo, yo ando ya, pero al estado machín, ya quiero salir a echar chingazos, a huevo, entonces me pongo mis audíos, y me empiezo a cambiar, solito, me pinto, ando en mi rollo, yo soy muy antisocial, pues, pero pues que es, como dices, es un ritual, es el superhéroe vistiéndose, para salir a partirse a la madre, es algo que tienes que, tiene que ser muy tuyo, y ¿cuánto tiempo lleva eso, huey? Media hora, media horita, media hora, ¿estás ahí contigo mismo? antes de salir, ya una vez llegue a mi camilla, puedo ir a platicar, voy por un cafecito, estoy viendo las otras luchas, pero por lo regular, a la hora de cambiarme, es solo yo, no me gusta que, Diego, hay veces que no se puede, ¿no? Sí, sí, y me tengo que cambiar con todos, no me molesta, pero me agrada más, si te van a elegir, pues te vas a cambiar, no, pero mucha gente, me ha visto que, pues como es una arena grande, yo busco un riconcito por ahí, llevo mi silla, y pongo las cajas esas, de las de producción, para que me tapen, de las de roditas, y ahí, me cambio, pongo mi música, ya me andan buscando para algo, acá estoy, ya salen y ya, es muy personal, la verdad es que es un ritual muy personal, y tu carnal es igual que tú, o te vas metas solo, somos muy diferentes, la verdad somos muy diferentes, si tú te vas solo, aunque luches con él, tú te vas solo, hay veces que sí, le digo, vente güey, aquí vamos a cambiar, si tenemos que platicar algo, pues me lo traigo, pero si no, él ya está, porque él, mi hermano, fíjate, no es como yo, mi hermano se cambia, literalmente, dos luchas antes de que nos toque, no mames, él no le gusta estar vestido de luchador tanto tiempo, no porque le desagrade, sino que, él tiene sus creencias, sí también, la rodillera es tanto tiempo, dice que después siente las piernas dormidas, no sé, y a mí no, a mí me gusta estar listo mucho antes, porque yo me tengo que maquillar, lleva más proceso, entonces mi hermano, faltan dos luchas para nosotros, y él sigue con ropa, nos digo, ay ahorita, entonces una lucha antes se empieza a cambiar, y ya, entonces, por eso no, no podemos estar juntos en el vestido, porque, yo desde que me siento, ya las botas, la espirillera, me estoy maquillando, y mi hermano no, se les espera, entonces, ya ve que dos luchas, se empieza a cambiar, acabó esa lucha, y ya está la que sigue para nosotros, y ya está listo, pero prueba las carnitas, carnal, si de verdad, es que la verdad es que está bien buena, padre, déjale entro aquí, el momento de comida, aquí se lo pueden grabar, mis santos, y ahorita seguimos con esta platicaza, que para mí podría durar dos, tres horas, pero, ya sabes que el taco se tiene para, papá, pues ya sabes, el teador, como debe de ser, a este lado, ah, que sabroso, vean nada más, mis santitos, ahí está que saber, y el nombre, ¿por qué chanchos, carnal? en los pueblos, así se le dice a los puercos, chancho, no me gusta, ¿dónde está? perdíame, está picosa, güey, está picosa la gatita, pero está bien verga, luego luego se ve la calidad, mis santos, vean nada más, así le entras macizo a esto, güey, y cuando ando día libre, y me toca estar aquí, te atascas, machín, pero me atasco, pues sí me ha visto unos, ¿qué pides? oreja con maciza, papi, el, ¿cómo? el Arizmendi, el Arizmendi, papi, ese marcó mi infancia, a huevo, para los voy a pedir un Arizmendi, ¿cómo es Tony Khan, güey, yo, de seguidor, como que se me hace muy rara, güey, su forma de que buquea, su forma de que lleva a la empresa, güey, hasta su persona en sí, como que las expresiones, como, bueno, quizá tenemos la comparativa de Vince McMahon, güey, que es un hijo de su puta madre, pero a la hora de hacer las cosas, como, gracias, a la hora de aparecer a cuadro, pues es un personajazo, ¿no? un villanazo, y Tony Khan como que se ve más apagadito, güey, a cierto punto tímido, fuera de todo eso, güey, ¿cómo es ese güey en el día a día, o en la plática, en la interacción, güey? Él, es muy peculiar, güey, ¿sí? es muy, muy peculiar, como patrón, excelente, es otro pedo, es una excelente persona, siempre está preocupado por ti, ah, qué chido, güey, no es como el que nunca se deja ver, o sea, a pesar de que es el patrón, siempre está ahí, güey, te ve en el vestidor, te abraza, a mí me dice, my best friend, siempre, hey, my best friend, y me abraza, me aprieta, entonces, eso como trabajador a ti, al final del día soy su trabajador, te motiva a decir, ah, pues mi patrón es chido, ¿no? Sí, como decimos en México, mi patrón es chido, y no es del que nunca lo puedes ver, o ya si tú quieres tratar temas importantes de algo, pues sí tienes que hacer una cita, ¿no? Sí. Como tal, pero si tú te lo encuentras en los eventos, o depende de cómo esté su agenda, sí, pero él nunca te niega nada, o sea, si tú le dices, oiga, sí, ¿qué pasó? Ah, güey, a lo mejor no te lo arreglan en el momento, pero dame chance, lo voy a checar, pero no te dice, no, ¿sabes qué? Estoy ocupado, al menos en lo personal, y yo nunca he visto que se lo haga nadie, siempre, es humano, la neta es humano, yo lo imaginaba más como apagador, como un rincón, güey, acá, es muy, es muy efusivo, güey, él está viendo las luchas y se emociona, a pesar de que él es el patrón, él está manejando todo, dirigiendo todo, él se está emocionando con lo que está viendo, qué chido, eso está bien, entonces eso, eso cambia la ecuación, ¿no? De nada más a un patrón que a lo mejor ni va a los shows, y nomás le interesan números o ratings, no sé, a realmente la lucha, güey, y si tú bajas de una lucha buena, el tel, qué buena lucha, gracias, gracias, y let's fucking go, y esa es su palabra de let's fucking go, y gracias, y entonces, sí, te haces a ver que está presente y que, el hecho que te hagan así, que te palmeen el patrón, el que te paga, es como, ok, estoy haciendo bien mi trabajo, le está gustando mi trabajo, estamos en sinergia todo, ¿no? A huevo, qué chingón, entonces, te digo, luego yo me lo encuentro en el lobby del hotel, cuando ya vamos para el show, cuando vamos regresando así, y él es la misma persona, hey, mames, y te abraza, y te pregunta, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿te duele algo? No, es muy humano, lejos de ser un patrón, es como, ¿cómo lo podríamos llamar? Pues sí, como un apoyo que realmente, ocupa un trabajador, y entonces, es algo que, me imagino que se gana el cariño del talento, ¿no? de todos los luchadores, como todo, ¿no? O sea, hay personas que en otras cosas, no reciben lo que quisieran de él, y pues, puedes opinar distinto, ¿no? yo te hablo, como decimos en México, ¿no? Cada quien habla como le va en la feria, a huevo, sí, sí, y en lo personal es, las veces que yo he pedido hablar con él, siempre está en discusión, entonces, no es lo mismo tener contento a 10 que a 100, sí, exacto, y que los 100 se dediquen a lo mismo, y que los 100 te peleen lo mismo, siempre va a haber, está, siempre hay rencillas, pero mira, al final del día, como te digo, si tú lo entiendes, güey, y sabes que en algún momento te va a tocar algo, es imposible que tú te comas todo el pastel, entonces, yo siempre, yo y mi hermano siempre decimos eso, nosotros hasta cuando perdemos ganamos, a huevo, porque escucho la reacción de la gente, cuando pierdes es como, sí, güey, sí, sí, ¿sabes? Y tú le digo a mi canal, lo logramos, güey, porque nosotros hasta cuando perdemos, estamos ganando, güey, a mí me tocó esa reacción cuando perdieron que iban a estrenar los campeonatos de, creo que eran los de pareja, los de pareja con los CCU, Christopher Daniels y Scorpio, todos dijimos, ¿por qué? O sea, no se trata de una nueva empresa que va a impulsar a las nuevas estrellas, que va a venir acá y ganan esos güeyes, güey, y se vio ahí en la gente, güey, es de las que más noté, que dijeron, es más, yo te puedo asegurar que los campeones en ese momento están de hoy, hijos de su puta, ¿para qué, ¿para qué ganamos, güey? Pero, digo, nosotros, y siempre lo hemos hecho así, hermano, siempre nuestro trabajo arriba, el ring ha hablado por nosotros, así tiene que ser siempre, güey, o sea, yo soy de los que, si te das cuenta, yo no soy de los luchadores que me la paso tirando en Facebook, de que si tengo una rivalidad con alguien, ay, te voy a madrear, o sea, no me gusta, no me gusta, la verdad, yo siempre lo prefiero hacer arriba, sí, pues donde tiene que ser, güey, donde tiene que ser, los promos de Adobe, pues son para la tele, tienes que hacer un promo y X cosa, un pre-tap, como se le llama acá, pero de eso a que lo lleve yo fuera de ahí, no me gusta, no, yo prefiero al momento, ¿qué tanto disfrutas las promos allá? ¿te gusta hacerlas? Sí, apenas, este, sacaron al aire el, hay un programa que se llama AEW, pero A con H, así que es una entrevista, ajá, pero es una entrevista más o menos divertida, que te preguntan cosas que tú puedes responder como tú las quieras, y no, pues salió el penta, ahí salió el verdadero penta, hablando pura sandez con ese güey, y me preguntaba que, dice, oye, ¿por qué los luchadores mexicanos usan máscara? ¿Porque están feos? y así, cosas así, oh, pues yo me descosí, sí, te pusiste con el menos invitado, padre, y vengo de la central de Abastos, imagínate, trajón central de Abastos, ruta de combis, albañil, central de Abastos, no, ¿y cuál dijiste? ¿y las carnitas? ¿y las carnitas? No mames, ahorita que dijiste ruta de combis, güey, es algo que se platicó con tu carnal también, este, checadores de combis, mi madre, ¿tú te habías checador o manejabas? Las dos, yo sí las dos, no mames, estoy bien verga, el penta que lo ves arriba, acá, y no te lo imaginabas 20 años antes acá, con tu billetito entrelazado, aquí, todavía, todavía, y nada, vas acá, corriendo la cintita de la combis, güey, vámonos, y no falta la señora que, espérate, pendejo, que no me haces, perdón, ya, a tu casa, cabrón, tranquila, doña, o no traes puercos, sí, güey, no falta, güey, y ahí donde me haces la verdadera cábula, ¿no, güey? ahí donde se hicieron cabulillas, y luego yo estaba, me acuerdo que, o sea, nos tocó, varias, varios lugares para checar, pero cuando estuvimos en el metro Indios Verdes, no, ya te imaginarás, puro objeto, no, ya sabes, te tienes que dar tiro seguido, el que te quiera rentear, sí, ya sabes, el malilla que anda por ahí, con el que te llevas y no se aguantó, sí, no, ahí es una, ¿qué tan seguido, ahorita que me enseñaste lo de los tiros, te sacabas, ahorita me imagino que ya es menos, ¿no, güey? ¿pero qué tan seguido te sacabas tiro? no, fíjate que nunca fui peleonero, fui más, tranquilón, ya, cuando es inevitable, pues ya, ¿no? Pero no, la verdad, nunca fui así como, ah, no, si diario, que la lucha libre es inevitable ese pedo, ¿no? Güey, te tienes que, es algo que mucha banda no ve o no conoce, pero, pues te tienes que saber romper la madre para llegar a donde estás tú, güey, para llegar a las estelares, güey, tienes que saber sacarte un tiro con los meros verga, para que llegues hasta esas alturas, ¿no? Que te ha tocado, no, 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 sería culero decir nombres, pero, ¿nos puedes contar una experiencia de un tiro que te haya sacado en vestidores? Nunca, ¿nunca, güey? Nunca, carnal, no mames, nunca, tengo 18 años en esto y nunca, no mames, nunca, güey, aquí hay un carnal que yo le conozco tres, ah, ese es experto, en este mes ya le conozco tres tiros, este güey es experto en eso, güey, ah, güey, pero no, yo nunca, güey, nunca, mi profesionalismo es tanto que no llega a ese grado, que chingado, te lo juro, ¿y te has estado cerca de algo así? No, 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 eso está todavía más cabrón, no, no, carnal, o sea, ¿te soy honesto? No, ¿tu carnal? Que yo me acuerde, no, güey, no sé si me estoy equivocando, no, pero no, ¿y qué pasa cuando alguien te quiera gandallar con un luchador acá? Ahorita ya no creo, güey, pero antes, güey, que te quiera pasar la verga, y acá, ahí mismo. Arriba, todo lo que pasa arriba es arriba, ya bajando, ya vio, y es como, ya vio de aquel lado se nos llega la meta, ya pa' la otra ya sabes que ya no, pero o sea, yo siempre he dicho, ¿no? Como vienen, me pegas fuerte, pues van más, y así, pero siempre no rebasando lo profesional, eso está perfecto, güey, entonces yo creo que esa filosofía me ha llevado a nunca tener un problema extra rin, pero es algo común, ¿no? Sí, es algo común y más antes, ¿no? Horta ya menos, sí, sí, pero antes sí se daba mucho ese tipo de cosas y sí llegué a ver, pero personal no, güey, la verdad es que no, nunca, nunca me ha tocado eso, está bien chingón, güey, te puedo decir algo, fíjate que de todos los luchadores que conozco, no es que me lleve bien con todos, pero con todos puedo saludarlos de una forma grata y ellos a mí, nunca hay como, ah, ese güey porque un día me hizo esto o habló de mí, jamás, yo siempre me he mantenido a una línea, yo llego, respeto a todos, qué bien, güey, y hasta ahí, por eso también es el que yo siempre aparte, yo ahorita lo puedo hacer por la posición en la que me encuentro, pero yo viajo aparte, yo no viajo en camión en tan con todos, mi hotel, por ejemplo, en Aidobe, pues es el mismo, pero es el mismo desde el patrón hasta el camarógrafo, eso está chingón, entonces ahí no hay elitismo, eso está bien chido, güey, pero en México, ahí no hay elit, es la verdad, carna, en México son bien elitistas, si tú vienes del extranjero, te dan un hotel, si eres de medio cachete, te dan otro hotel, si eres aquí, igual ya está tres, cuatro en un cuarto, a mí me tocaba, hermano, y te lo platico, y por eso fue una de las razones que me salí a AAA, cuando yo entré a AAA, me mandaban México a Nuevo Laredo en camioneta, o sea, o sea, hacíamos 17 horas, y no hay hotel llegando a la calle, no mames, literal güey, salíamos, y de retache güey, en camioneta güey, no mames, es más, a veces hacía la gira de la muerte, que yo lo llamaba, porque era México, Nuevo Laredo, llegabas, salías de México una noche antes, llegabas como a las tres de la tarde ya, ya bien vergueado güey, de pinches, ¿cuántas horas dices? 17, 16 horas, 16, 17, llegabas a la arena, y el promotor no te daba hotel, decía, no, aquí le hice una carnita asada y cerveza, güey, yo no tomo güey, entonces, y se quedaban, o nos dejaban ahí en la arena, de repente a uno que otro le daban hotel, a los más estrellas, que iba a La Parca, al Mesías, en ese entonces, Iber, ellos son los únicos que tenían hotel, todos los demás estábamos en la arena, terminábamos de luchar, Carmen, y si era regresarse a México, literal, de ahí, a la camioneta, y va atrás, güey, otras 17 horas, no, pues se la pasaban de berguiza en berguiza, pero cuando se hacía la gira, era, que te daba hotel, era México, Nuevo Laredo, dormías en Nuevo Laredo, y al otro de temprano, Piedras Negras, llegabas a Piedras Negras, literal, a la Plaza de Toros, luchabas, bajabas, sin mañarte, fuga para atrás, no, no seas mamón, entonces, yo viví todas esas experiencias, como, a mí todavía me tocó, hoy ya no existe eso, creo, y espero que ya no, pero, a mí me tocaron todas esas, que cabrón, güey, entonces, si es, no, si, ahorita mencionábamos, lo de los vestidores allá, lo del trato allá, es, inmensa la, la diferencia, güey, abismal, de cómo te tratan allá, y cómo te tratan acá, güey, allá te tratan como te deben de tratar, como deben tratar un luchador, güey, a mí me tocó, igual, no voy a decir qué presa, pero me tocó ver, un camerino una vez, güey, que, le dijeron, que un luchador, que iba a luchar en la estelar, güey, ahí iba a decir, le iba a cagar en qué ventas, güey, en ese evento, iba a apostar, algo, iba a dar una lucha muy importante, y pedí un café, y alguien ahí dijo, no, café ya no hay pura agua para todos, y dices, no mames, es un puto café, güey, para tu estrella, que probablemente, un cuarto de la gente que está aquí, vino a ver, güey, no mames, y así con los huevos, y llenando, que así, no mames, ya ni yo, que doy shows para 50 personas, les pido un café, si me haces, por favor, de traérmelo, pues sí, güey, pero, dices, es un güey que se va a subir a partir la madre, es una estrella, güey, una atleta, güey, que te está metiendo gente, y que no lo trate así, se me hace, una falta de respeto bien cabrón, a muchos promotores, se les olvida que el luchador es la manera primata, pues claro, que los que nos subimos, si ellos invierten en su dinero, sí, sí, pero los que arriesgamos la vida, somos nosotros, sí, güey, porque, pues, cuántos ejemplos tenemos de gente que ha fallecido, ¿no?, por esos motivos, y si no en el ring, güey, se mueren por los motivos, yo les decía, mi pelear antes era, con ellos era el siguiente, o sea, ¿cómo pretendes tú como promotor, que yo venga de la mejor manera, de la mejor actitud, a dar una buena lucha, cuando me trajiste viajando 17 horas, güey, y ni siquiera me he bañado, güey, o sea, ¿sabes qué es lo que quiero irme, güey?, no quiero luchar, o sea, por sentido común y por humano, oye, este cabrón viene y se atras, te quiera que se acueste dos horas, ¿no?, duérmete tantito, duérmete tantito, algo en un lugar cómodo, así, dijérame abuelita, así cálate, y vete al show, pero carnal, directo, güey, y luego, en esos entonces, pues mi garantía era de las más baratas, el Oxxo, fíjate, viajaste 17 horas, ¿cuántas veces comes en 17 horas, güey?, ¿tres? Sí, güey, las tres comidas, la que te fuiste a la cena, despertaste el desayuno y la comida, son tres, se me iba lo que me pagaban, güey, ah, no mames, güey, por 17 horas, entonces, hoy, hoy, hoy me sorprendo tanto, hermano, y te lo digo así, de la nueva generación de luchadores, que la otra vez estaba escuchando a unos compañeros, dijeras, tú no voy a decir nombres, pero decían, ah, mames, güey, sábado me toca ir a Houston, y luego, le vuelves a las 7 de la mañana, y yo, ¿cuál es el problema? Ah, pues que me tengo que parar temprano, no le dije nada, pero en mi cabeza fue, si hoy puedes tú ir a Houston, cabrón, es porque los de mi generación, después de Rey y Juventud y todo lo, Villano y todo lo que estuvimos viendo, y Dobby C y Dobby, seguimos nosotros, sí, güey, y gracias a nosotros, pasó un ratote, pasó mucho tiempo, güey, o sea, ustedes como que lo volvieron a resurgir, no es que les hayan dejado ya, la bandejita aquí de, mira, ya están ustedes, ni madres, se volvieron a partir el culo, otra vez, cuando nosotros llegamos, los americanos sabían que la gente que traía más cara, era luchador, y era cómico, no era un buen luchador, sí, 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 de Gellia Park, Rey Misterio, Eddie Guerrero, de esa generación, hubo un gran espacio, hasta que llegamos nosotros, y en mi cabeza fue, si hoy tú vas a Houston, que no tienes nombre, es porque nosotros abrimos esa brecha, güey, y te estás quejando, porque vas a ir en avión, a las 7 de la mañana, cuando yo pinches 17 horas me las chingaba, todos los nubes, Carmen, güey, sí, está culero, está culero, o sea, ves la dimensión, pues la inconsciencia, pero esa inconsciencia de la banda, pues es lo que ha, desconozco de quién hables, pero pues no te vas a llegar tan lejos, o sea, si en ese punto, güey, de tu carrera, en el que te están dando la, pues no sé cómo llamarlo, pero tienes la bendición de ir a luchar a otro país, ya es un lujo, Carmen, sí, güey, lo menos que puedes hacer es ponerte, mamón, güey, lo menos que puedes hacer, yo los escuchaba, y lo volteé a ver, y es un luchador de, digamos, en México, como de medio cartel, de medio cartel, güey, y yo entre mí dije, chale, estamos bien desubicados, y sabes qué, ese es el problema cuando, te mareas como un poquito, por eso contó, porque tú no te sientes ahí, porque no lo soy, o sea, para ti, o la juega para otras personas, se los agradezco que me vean como eso, pero dentro de mí, lo que yo sé que quiero llegar a ser, no, mames, o sea, no, güey, no, no me puedo llamar estrella, güey, ¿sí me entiendes? O sea, porque no, sigo teniendo errores, tengo muchas cosas en qué mejorar, quiero que mi estilo realmente se quede sellado, yo no soy tan espectacular como mi hermano, para mí, si tú me dices que eres el mejor lucho del mundo, y te voy a ser mi hermano, sin pedo, así, ese güey es el mejor, ese güey es el mejor, pero es lo bonito, que tenemos distintos talentos, es lo bonito de la lucha libre, güey, que puedes decir, este güey es una chingonería de luchador, por todo lo que hace, pero también este otro, es una chingonería de luchador, por todo lo que, por cómo se ve, cómo camina, cómo, cómo conecta con el público, güey, cómo entrega las cosas, cómo vende, ese fue lo que a mí me, cuando yo entendí esta fórmula hermano, y que espero se la compartís, a todos los compañeros, que anden distraídos, yo cuando vi, para mí, fíjate, tengo una foto con Místico, cuando, ni siquiera yo, tenía la intención de entrenar, en la arena México, pagué mis 120 pesos, me acuerdo que valía la foto con Místico, cuando era Místico, o sea que Místico se le está en la sopa, sí, sí, a huevo, y yo me fui a tomar mi foto con él, y siempre le digo a él, ahí voy a decir su nombre, sí, te voy a decir como a Latin Lover, que ya está, las mujeres están metidas en problemas, por decir los nombres, yo cuando empecé a luchar, yo le decía, carnal, te quiero pedir una disculpa primero, y dijo, ¿por qué? dije, porque yo era de los primeros, que vendía tu máscara, aquí afuera, güey, pirata, tenía mi puestecito, y la neta, pues la máscara que más se vendía, era la tuya, y yo comía de eso, perdóname, porque hoy soy luchador, y yo sé que se siente que vendan tu máscara afuera, pero yo lo veo de la forma más positiva y propositiva, güey, que después de 10 años de vender yo máscaras aquí afuera, tuyas, piratas, hoy vendan la mía, güey, te las desgarra bien cabrón, y te partan así, güey, y que hoy vendan la mía, eso es un orgullo para mí, la primera o segunda lucha que tuve en la Arena México, me fui a ver a toda mi bandita de afuera, ya salí y todo, sin máscara obviamente, porque todos los viernes vender máscaras aquí, entonces son historias que te hacen la persona, ese es más el ser que hacer, ¿me explico? claro, entonces, gente como místico, yo lo veía, cómo se comportaba, como Wagner, también fue alguien que yo veía, ese señor llega con la pinche, el porte y la elegancia, y bien respetuoso siempre, yo dije, ese es el que, por ahí quiero irme yo, porque tenemos muchos ejemplos en la lucha, pero yo dije, yo me quiero ir por ahí, por ahí, por ahí, entonces siempre me gustaba platicar con ellos, con Wagner, teníamos pláticas de una hora, dos horas, con Elia Park, cuando me salí, oiga jefe, ¿cómo ve? ¿qué consejo me da? pues no seas pendejo, el señor más bravo, pues no seas pendejo, se tiene que hacer así, así, entonces yo escuchaba, Ray, Alberto en su tiempo, Ray, Elia Park, místico, Místico, Bander, los que, perro, no se diga, mi perrito, de tus mentores, también lo tienes acá, acá a la garra, ¿no? A huevo, güey, sí, a la edita, él me apadrinó, y él me dijo, no güey, tú no ocupas una facción, tú tienes que hacer tu propia facción, o sea, cosas como esas, siempre las tuve aquí, güey, siempre, ¿cómo era, ahorita que tocaste ese tema, qué chingo que lo tocas, ¿cómo era una tarde con el perro, güey, cómo era de cotargar con él? Era puro, parecía un niño, él estaba haciendo, ¿sí conoces a Alcán? Sí, sí, Alcán, ¿cómo no? Y dice, hey, cojón, hazle que le hiciera una maldad a alguien, y eso, güey, las disfrutaba, como, siempre mandaba todo, güey, él era el espectador de la broma, güey, ¿cómo se mueve? A ver, yo soy una broma, güey, güey, siempre lo montaba todo, pero era una chulada de persona. La aprendiste muchísimo, también allá, para el perrito. Mucho, creo que de mis luchas más, no importante, pero que sí que tuvo mucho significado para mí también, fue la vez que era el perro y yo, contra místico y rey misterio. No mames, güey. En Guadalajara, güey. No sé si fue un berrano de escándalo o algo así, de tu vida. Qué lucha, güey, no seas mamón, güey. Y literal, al salir, ¿sabes qué me dijo Pedro? Llevamos para afuera, y me dice, son cualquiera. Y yo, ¿cómo jefe? Estos pendejos son cualquiera. Tú haz lo tuyo, güey, tú tienes que verte tú, ellos ya los conocen, y a mí también ya me conocen, tú haz lo tuyo. Güey, ¿qué nivel de persona, güey, que te diga eso? ¿Qué, qué, qué, qué? Oiga, va, 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 porque ya estaba la canción, y me salí con esa encomienda, güey, y empezó la lucha con, bueno, ahí era carístico, ¿no? Sí, sí. No, místesis, ¿no? Sí, claro, místesis. Creo que era místesis y rey misterio junior contra el hijo del perro. No mames, güey. Entonces, puta, te imaginas mis dos ídolos de la infancia, güey, enfrentándolos. Rey misterio siempre fue mi ídolo. Sí, sí. Y místico, cuando era el boom, pues todo el mundo quería ser místico, güey. Sí, claro. Todos los luchadores se ponían los pupilentes blancos, que hacían la seña de él, el equipo similar al de él. O sea, místico para mí fue el último boom de la lucha libre mexicana. fue el último que ha tenido. Así, casi tal cual, que tú le preguntas a alguien que no sabe de lucha nada. Sí, exacto. Y le digas, oye, ¿sabes quién es místico? Te digas, sí, un luchador, ¿no? Aunque no lo conoce. Sí, aunque nunca haya una arena, ¿sabes de él? Pero saben. Y creo que es algo, pues allá vas, ¿no? Es la neta, ¿no? Es algo que todos los fans de la lucha libre, pues quién no, o sea, dicen penta, güey, cualquier parte del mundo, si has visto lucha libre, sabes qué pedo. Pero creo que te estás también empezando a meter como en ese, pues en ese nivel en que más, vas y creciendo, vas y creciendo, y más que te vas topando, y te vas a seguir entregando igual, güey, y va a ser inevitable que te vayan todos lados y más. Con este tipo de cosas, o sea, no por este video que estemos haciendo, pero pues hace rato mencionabas el podcast con Vampiro, es lo que le interesó más chino a la banda, porque no solo eres el que está arriba, también acá abajo eres una persona bien interesante, o sea, eres el que te dice un chingo de cosas, güey, que la aprendes más chín, y eso te hace conectar, aunque te valga verga la lucha libre, güey, te apuesto que un chingo de banda después de este podcast, como lo que dices de la PNL, que te empezaron a preguntar, güey, de varios temas, tan de buscar, tan de hablar, tan de solicitar, sin que les guste la lucha libre, nada más porque vieron esa plática bien interesante. se han acercado de escuelas y así, pero o sea, no tengo tema con hacerlo, o sea, de verdad que, pues al final del día para eso el conocimiento, para compartirlo, pero yo no quiero que se ve, pueda confundir los fans, de que es a lo que me dedico, pues, ¿sabes? O sea, sí, como ahorita tú me preguntas cosas, yo te contesto, y si hay algo muy específico, también te lo contesto, pero de eso que yo me la pase perinando, no, es que mira, la gente tiene que ser así, ay, también la riego, tengo errores, todos los seres humanos tenemos errores, aprendo de ellos, y a lo mejor la voy a regar dos veces en el mismo, hasta que lo aprenda, pero lo que yo ya viví, es lo que yo les puedo decir, carnal, a mí me sirvió esto, no sé si te sirva a ti, sí, 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 pero, pero, si yo fuera tú, mira, ahí está, si te sirve, qué padre, y si no, pues lo siento, carnal, sí, güey, la lucha libre es un desmadre, y aquí la lucha libre es un círculo de un chingo de cosas, güey, de cosas que te afectan desde egos, güey, hasta vicios, güey, pasando por malas conductas, es como un círculo no tan chido, güey, la neta, y eso, y a mí se me hace muy cabrón, y hasta cierto punto mágico, güey, que aún así con toda esa mierda, güey, la lucha libre mexicana sea algo tan bonito, y tan pasado de verga, y que todos suban a hacer esas cosas que hacen, aún así con todo esto que hay detrás, güey, imagínate si se enfocaran, si esas cosas que, todas esas cosas que mencionas, güey, se llevaría a otro nivel. pues tú sabes, en la lucha hay personajazos, ¿no? No, y no hablamos del que está en la rival ring, güey, y recábulas, o sea, un chingo de luchadores, güey, son recábulas, güey, se pueden acotorrar acá, pues tú, mi padre te la sabe, desde que llegamos acá, ¿qué traza? Ya estábamos cagados de risa ya, o sea, como que son muchas virtudes, güey, y pues sí, como que, de pronto como que, duele que no esté con el reconocimiento que se le debe de dar a la lucha libre mexicana, y puede que sea gran parte por estas cosas que mencionas, güey, que no todo está así enfocado, no todo está así desentrado, y pues mucha banda se deja ir por el bici también, no es por defender ese pedo, pero creo que también afecta los promotores, güey, la gente que está haciendo lucha libre aquí, porque el hecho de que te lleven a una arena y que te den ese trato, el hecho de que te lleven a un lugar y te paguen algo que no es digno, para un luchador, qué haces, bueno, lo que mencioné hace rato, te llevan a Tampico, en carro, te pagan lo que te vas a gastar, y que llegues, y no te enfresca ni hotel, no tengas dónde quedarte, y que te exija, oye, da una buena lucha, y que te exija una buena lucha, pero ahí que hay carne asada y chelas, eso es mi pago, o sea, tampoco los culpo, no está bien, pero tampoco los culpo, es mi pago, la carne asada y la chela es mi pago, chingue su madre, la aprovecho, aquí el tema es que si tú no tomas, sí, ajá, por eso, o sea, por eso, pero también, es lo que voy como, es que es un círculo de varias cosas, güey, que están de la chingada, que en la que también influyen los promotores, claro, y yo diría que son de los principales, o de los principales culpables, de que este pedo, en la lucha libre mexicana, no esté como debe de estar, porque, fíjate que yo creo que, en mi punto muy personal, que a nadie le importa, ya voy a esconder ahorita del plomo, no, en mi punto muy personal, que a nadie le importa, es que, nos hace falta, ser comprometidos, o sea, porque, te puede interesar, pero no te puede, el hecho de que te interese algo, no quiere decir que te comprometas, a mí, por ejemplo, vamos a decir, a mí me interesa la lucha, porque me gusta, pero no estás comprometido realmente, con ser lo que conlleva ser un, sí, exacto, ¿de acuerdo? Sí, no lo he hecho nunca, güey, entonces, cuando entendemos esas ciertas diferencias, ya ves las cosas de otra forma, güey, entonces, yo, ok, me interesa la lucha, y estoy comprometido con ella, todo lo que conlleva, el no dormir, el mal comer, el mal viajar, el que sabes que puede estar lastimado, y tienes que seguir luchando como yo hoy, que tengo que ir a la mesa, y sé que estoy lastimado, pero digo, no, yo estoy comprometido, yo no voy a decir, ah, es que me duele mi costilla, no me puedo azotar, ¿Tú crees que a la gente le va a importar? Jamás, carnal, y sería injusto hasta para la gente, porque están pagando por verte, entonces, cuando tú entiendes eso, la diferencia de estar interesado, y estar comprometido, ya en el compromiso existe que tú no puedes, o sea, no es que no exista, sí, sí, pero, pues lo más sano posible, ¿no? O sea, para subirlo en condiciones óptimas, no tomo, no esto, no lo otro, ya si después tú lo quieres hacer, bueno, ya es tu vida personal, pero yo en mi trabajo tal cual, lo respeto tanto, que no lo hago, digo, no te voy a decir que nunca lo he hecho, sí, cuando era joven a lo mejor sí, pero ya cuando cambias el chip, y entiendes el porqué del negocio, pues ya no te puedes permitir esas cosas, si no, no para nada, ¿sí me entiendes? Entonces digo, todos vemos este negocio de diferente forma, y así como la lucha, la vida misma, a lo mejor hay gente que está esperando, le viene para chingarse una cheve un sábado, yo no, o sea, a mí no me emociona, yo prefiero otras cosas, o vas a chambear, son los días que tienes más tiempo, es como más trabajo, cuando tengo que viajar, cuando extraño, o cuando quiero regresar, es todo eso, ¿sí me entiendes? Entonces yo, para mí, digo honestamente, nunca ha sido como un tema importante, me diga, yo quiero tomar, o sea, sí, pero no soy fan, pues, entonces yo prefiero hacer otras cosas que me gustan más, que cabrón, ¿sí me entiendes? No mames, entonces te digo, esa es mucha la diferencia que existe, o sea, como en la lucha, es en todo, hasta en la vida, cualquier chamba es lo mismo, no específicamente en la lucha, acá hay más facilidad, porque eres famoso, te reconocen y así, pero en general, es lo mismo, sí, es el mismo, pero lo que voy yo, tienes que ser la misma persona, tanto en tu trabajo, como en tu vida, en tus relaciones, en tu día a día, en tu presente, en tu familia, en tus amistades, en todo, cuando empiezas a calibrar todo eso, pues, totalmente tu vida empieza a cambiar, en mucho sentido, todo, entonces, eso es lo que a mí me ha servido, yo no sé si le sirva a todo, yo aplico a toda mi familia, la dedico a mi casa, todo, nada más, yo sí tengo este detalle, este recorrido, pero pues igual, mira, si al final del día, este tipo de cosas, es un placebo, carnal, si ese placebo, te hace sentir bien por momentos, está bien, pues sí, pero como dices, pero ya depende de ti, está bien que mames, pero no te cuelgas el cincel, como dicen, ya si tú dices, no, sabes que ahora, es que ya me está afectando, con únicamente pistear tanto, problemas con eso, salud, pues tú ya sabrás, cuál es la solución, ¿sí me entiendes? Porque nosotros sabemos la solución, de cada problema que tenemos, que no nos gusten, que no querramos escuchar la verdad, eso es otra cosa, para seguirlo, y que dices, por ejemplo, te vas al espejo y dices, ah, mis razas están chidas, están mugrosas, pero no, yo no veo lo mugroso, yo creo que está chida, ¿sabes? Sí, a huevo, y si fuera al revés, que vieras realmente, todo lo que no te gusta a ti, y lo mejorarás, fueras otra persona, sí, a huevo, sí, sí, porque nos gusta reconocerlo, porque ya sabemos que está bonito, para que no nos gusta, que nos aplaudan las cosas, ¿no? Acá, sí, mira todo eso, pero si tú mismo empiezas por, ay, yo creo que ya le tengo que cambiar el estambre, ¿no? Sí, sí, a huevo, y si todo el mundo ya las ve bonitas, ay, güey, se ven mucho mejor ahora, porque ya tienen este estambre nuevo, y así empezamos a corregir todo, y te digo, yo no soy nadie, yo también tengo un chingo de errores, y sigo cometiendo todos los errores, pero nos comparte desde un punto, pues que son cosas que tú cambiaste, y que te están funcionando bien, cabrón, eso está chingón, y que tengo muchas que cambiar todavía, te da falta, te queda varios años del Penta, rifándose bien machín, ojalá, carnal, no mames, ya no hace falta decírtelo, te admiro bien cabrón, y con esta plática todavía más, soy muy fan tuyo y de tu carnal, a los dos por igual, son de mis luchadores favoritos, güey, ya también se lo dije, yo desde Morros, mi canal Santos y yo, nos le hemos pasado viendo sus luchas, bueno, ni tan Morros, casi no, nos llevamos mucho, pero, ¿cuántos tienes es? 31, este yo 9, pero, o sea, no mucho, pero hace muchos años más bien, todas esas luchas de las indies que platicábamos, pues las veíamos, güey, todo eso, vemos los highlights en YouTube, porque, sí, antes no existía tanto, no te deja ver acá todo el evento completo, tienes que comprar el DVD, sí, exactamente, pero, qué chingón, güey, pues tener esta plática, güey, tener este cotorio, que nos hayas invitado aquí a tu lugar, güey, cuando gustes son bienvenidos, después de la plática estuve de poca madre, pero también hay que mencionar que las carnitas están de poca madre, al igual que estuvo la conversación, güey, les recomendamos todo aquí, acuérdense, nomás abrimos viernes, sábados y domingos, puro fincito de semana, puro fin de semana, hermano, estamos ubicados, ¿y cuáles son los días que hay banda? porque ya próximamente lo voy a quedar aquí cuando haya bandita, sábado y domingo, sábado y domingo, ahí van de ño, y literalmente nuestros horarios son de nueve de la mañana, cinco o seis de la tarde, la hora de cerrarnos no te la puedo decir, no la tengo exacta, hay gente que se queda más tiempo a veces, a veces que cerramos a la hora, pero no, siempre son bienvenidos a toda la gente que quiera, ese de ahí ya lo van a ver pronto terminado, más tuneado, más tuneado, ya más elegante, más ad hoc para que alguien quiera venir a conocer el restaurante Penta, y que quiera ver cosas de lucha, ahí lo vamos a ver, aquí lo van a tener, qué chingón, para cerrar una cosilla más, el cero miedo, ese pedo está bien verga, para la bandita que no sepa, ¿cómo nace este pedo tuyo, de la seña, el cero miedo, que ahorita ya es algo hasta que llevas en tu nombre, que es una, no sé, es como algo que has pensado siempre, salió accidentalmente, no, 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 como te acabo de mencionar, a mí siempre me ha gustado la música de banda, corridos, todo eso, y cuando se puso, estaban muy de moda los buitres de Culiacán, ellos en varias canciones, me dijeron, cero miedo mi compa, se echaron una canción, que se llama, los arremangados, eso es donde más lo dicen, y puro cero miedo, entonces, yo lo escuchaba, y yo decía, yo tengo que tener un grito de guerra, o sea, siempre estaba yo pensado, y hasta la fecha, siempre estoy pensando, en innovar cosas, equipos, todo lo que tenga que ver con mi personaje, y si yo tengo que hacer algo, que la gente grite, que sea fácil, pegajoso, y que diga algo, casi nada, es todo difícil, y entonces yo dije, me gusta lo de cero miedo, pero como le hago, y ahí me ves en el espejo, en mi casa, practicando todos los días, hasta que una vez, en AAA, salió, me hizo una entrevista, y yo ya sacaba las playeras, así con letras, cero, la del cero grandote, no, no, la primera fue por letras, así cero miedo, la palabra, en palabras, y yo una vez, vi una entrevista, que un, no sé cómo se le llaman, chacas les dicen creo, como los reguetoneros, pero antes decía, puro Martín Carrera, carnal, así le decía, puro Martín Carrera, yo lo vi, dije ya sé, entonces el cero como, y ya empecé, cero, y ahí se quedó, y después, pues yo la empecé a usar, y todo, y después, todavía no existía Instagram, en la página de Facebook, que teníamos de Penta, una vez la gente, que me ayudaba, a moverla y todo, me decía, oye güey, te están buscando de Culiacán, y yo, te asustaste, dijiste que, ¿para qué? que verga que tengo que decir, no, yo digo, ¿para qué güey, por una lucha o qué? No, no, es un pulanito de tal, le está preguntando por ti, que quiere hablar contigo, a la verdad, ah cabrón, digo, pero que es luchador, que no güey, no más, no nos puede decir, y se mandó su número, güey, y que te comuniques con él, ay cabrón, señor Guzmán, y pues ya me mandé el número, ya marqué, y eran los buitres, ah no mames, porque también en esos entonces, fue cuando hice el volante con el escorpión dorado, ah huevo, y ahí dije eso, lo mismo que te acabo de decir, dije eso, entonces ellos se enteraron, y me contactaron, entonces yo, oiga, ¿quién habla? ay pues este, Eulogio, el labor, Eulogio, no, es el requintista, ¿el acá? la guitarra, y dice, ah que mira compa, le hablamos de aquí de Culiacán, somos los buitres de Culiacán, ¿qué? y somos los buitres, no, pues la verdad que me da un chico, gracias, porque nos mencionó en el video, y sabemos que esa frase es de nosotros, le dije, compa, pues yo soy mero su padre, me sé todas las pinches canciones, y mis sueños es verlos algún día en vivo, y no, en serio, no, y se hizo una amistad, compartimos números, empezamos a tener amistad, y ya se llevan ahorita a poca madre, yo los invité, en ese entonces, en el Pepsi Center había una función, y los invité, y después ellos me invitaron a un concierto, que me vieron por acá, y les he mandado máscaras, ellos me mandan tejanas, tengo una tejana que siempre me pongo en mi casa, que me la regaló, el de los buitres, de hecho, espero que mañana anden por acá, porque van a venir alrededor de Tuscoco, y los invité a comer, entonces, se ha hecho una, una ocasión, estaba yo en una reunión familiar, y estaba un grupo, estaba tocando, y ya no te asustes, y los grabé, y se la mandé, le dije, iré compando aquí, carnal, no tardaron más de 10 minutos, y me la mandaron ellos, tocándola la canción, no mames, a mí, yo estaba deshiciando con el norteño, compota, no mames, me dijo, anda fiestado a mi compadre, hay una fiestita, espérame, como a los 10 minutos, manda el video, ellos en el cuarto hotel, cantándome, no mames, entonces, son, es parte de la lucha, que te da la vida, que te da la lucha, y la vida, de conocer personas, que sabes que son tus fans, y cuando los conoces, no mames, este güey es otro, no, sí, está cabrón, y esa, me imagino que te llamaron, porque hay cierto respeto, y cierta admiración de ellos, hacia ti, exacto, eso es algo bien, bien verga, con George Kilt, sucedió lo mismo, el jugador de los 49ers, ah, ya, el que igual hacía cero miedo, ajá, igual yo ni lo conocía, carajo, fui a Nuevo Orleans, en el Catepec, no se ve mucho, fútbol americano, güey, lo más que llegué a jugar, fue en el Coral, y eso, fútbol 7, y este, haz de cuenta, que me dicen, oye, un amigo en común, es un amigo que juega americano, que si le cambias una máscara, por un jersey, ah, chica, ¿por qué? no, yo se la vendo, ¿cuánto? ¿tanto? Sí, que te la compras, a ver, tráelo, ya lo conocí, pues nos saludamos, todo, y no, es que yo también, yo igual, me dio su jersey, ya vi que era el 85, me lo firmó, yo le firmé la máscara, dije, pues ahí para la colección, ya después empecé a empaparme más, dije, no, pues este güey es el mero chico, era de las meras estrellas, del NFL, de las meras estrellas, a ver, no era como ahorita, pero ahí iba el güey, ya estaba, pero aún así, el impacto que causa, ahí tengo un video que él me mandó, en su casa tiene una cancha de americano para entrenar, y en mero en medio está mi máscara güey, como en la media cancha del fútbol, no mames, y tiene mi máscara, ahí la mandó pintar güey, está bien verga güey, y una vez que luchamos en San Francisco con AEW, yo mandé a hacer un equipo, no sé si lo viste, como Draft 49ers, de los colores de Robby Dorado, y él me dijo, hey, ¿me lo vendes? dije, no caramba, te lo regalo, y lo puso en su gimnasio en una vitrina güey, el maniquí con todo mi equipo, no mames, él me invitó a hacer un comercial también, de una marca ropa que se llama Chobis, y me contactaron, ay, es que somos Polany total, te busco un comercial, sí, pero qué, oh, es que te explicamos, la estrella principal es George Hill, y él quiere hacer el comercial de luchas, y no quiere otro luchador más que tú, la temática del comercial era George Hill y yo, contra dos personas, luchando, y ganábamos, y nos poníamos la ropa de la marca, y sí, entonces, por él he ido a los comerciales, cuando vinieron aquí, hace un año, hace dos, no me acuerdo, los 49ers al Estado Azteca, ¿te escribió o qué? la gente de los 49ers, me dijo, oye, sabes que es que sabemos que George Hill es bien tu amigo, y este güey te quiere aquí, te necesitamos aquí para que vengas, y ya me llevaron a la Azteca, le hizo máscara a todos, son cosas que me ha acercado la lucha, gracias al cero miedo, qué chingón güey, entonces, digo, hoy lo digo, o sea, se me hace normal güey, pero yo sé bien dentro de mi corazón, que quisiera reventarlo güey, de emoción, pero, me centro, digo, todavía no llegamos, sí, exactamente, todavía no llegamos, y son cosas que, ahorita que estás mencionando todo eso güey, pues es una, yo me siento identificado güey, y siento varias similitudes con ese pedo, ciertas palabras, lo de la banda que dijiste, Lotex Coco güey, ahí fue donde, yo obviamente te sigo desde hace años güey, pero ahí fue donde te conocí güey, te fuimos a ver a Gerardo Ortiz güey, a Gerardo Ortiz güey, iba con mi compel Josués y también, fue algo muy verga, que estábamos escuchando acá a Gerardo Ortiz güey, estábamos escuchando las meras relas chidas, cantando, empedando, y llegas tú güey, y llegaste sin, pues obviamente güey, estabas sin máscara güey, estás ahí, y nos saludas, vos nos dijiste, ¿cómo están güey acá? un pedo así, y tú como, este pendejo que era, no, yo te saludé como normal, yo como, ¿qué traes a carnal? ¿qué pedo? así güey, pero yo no sabía, no sabía ni qué pedo güey, y ya me, o si me dijiste, luego luego, no, si te dije, ¿sabes qué es ese carnal? tú no güey, ¿qué? ¿no has visto así güey? no se me olvida ese pinche momento güey, y yo vi la cara de este puto de Sandus, cuando te vio güey, no mames güey, y no oye todos, que vamos así, no mames güey, respeta güey, qué pedo, hola güey, ya te voy a hacer este abrazo ahí corto güey, qué pedo güey, no mames, qué pinche gusto güey, no pues aquí también vengo a ver este güey, nada que a toda madre, va a cámaras, como que, pues nos topaste, ya te ibas, y nos hablaste para despedirte, pero o sea, para ti fue eso güey, ¿qué traes tal vez estos perros acá? ya me voy, pero nosotros nos quedamos minutos así de, a la vera, no es cierto güey, no mames, nos quedamos cagadísimos güey, y no supimos que reaccionar, y pues también son esos detalles que tú le dices allá a tu modo, con las cosas que te han pasado, pero también para mí eso es bien importante, o sea que por mi chamba, por lo que hago, me hayas reconocido y me hayas saludado güey, para mí también es puta madre, o sea, o sea ya, me quedan muchas cosas por lograr, pero ya hasta este punto, ya ha valido la pena, no es que yo te conocí cuando, mi hermano te llevó a la triple manía güey, Simón, y o sea yo de ahí empecé, ¿quién es ese güey? no, es un estado de perro así, y dije, ah vale chido, ya empecé a verte, y ya veía los videos todo, entonces ahí te empecé a topar, y todos cuando te vi, le digo, ah mira ahí está ese güey, que le estaparraste al güey, así de mi canal, y ya por eso le dije, ¿qué onda güey? ¿cómo andas? y ese día no tomé nada güey, ¿no mames? ¿y no tomaste nada? nada güey, qué cabrón güey, y ves donde estábamos, en la zona VIP, en la zona VIP ¿no? no, yo, eso si salí sordo, de las putas bocinas, que me estaban retomando aquí güey, pero no, todo tranquilo, ya ves, todavía no acababa, ya me iba güey, sí güey, yo soy muy así, no me gusta la pinche, la garrafa está larga, sí, como que, más apartado, sí, tenía mi camionetita afuera, ya no, antes dije, este güey se va a bajar, y es más, me lo encontré güey, salí yo, y luego atrás de él salió, la suburbana, la dejamos pasar, y ya pues, yo la iba siguiendo, porque ese güey iba quitando el tráfico, y ahí yo me seguí derecho para acá, y él se fue para el distrito güey, a huevo, pero qué chingos, mi Mike, qué gustazo, carnal, es un pinche honor estar aquí contigo güey, y qué plática, seguramente, ojalá podamos echar nosotros, porque, sí, es un putero de preguntas por hacer, de plática, de que de la neta nos contaras güey, pero, pues, gracias güey, es un pinche sueño para uno, para este canal, estar aquí contigo, platicar bien verga, poder echar una plática bien neta, pues creo que es el video que más ha durado, toda la historia del canal, no güey, un rato, chingón, ojalá y sea la primera de muchas, qué gusto conocerte, y puro seros míos, hijos de su puta madre, a huevos perros, ojalá y sea la primera de muchas veces,